¡Gracias! ¡Gracias! Música Estos son los principales titulares de esta jornada de martes 22 de diciembre Puerto Fénix bajo agua El nivel del río Paraguay alcanzó los 7 metros con 60 centímetros A pesar de que en los últimos 3 días no se han registrado importantes lluvias Hablamos de una crecida histórica Otra de las zonas más afectadas es la de Puerto Fénix Donde varias familias ya tuvieron que abandonar sus hogares Segundo día de huelga general que hasta el momento no se ha hecho sentir como en ocasiones pasadas Debido al bajo nivel de acatamiento Afortunadamente tampoco se registraron mayores incidentes Cumbre del Mercosur Concluyó ayer en nuestro país la cumbre del Mercosur Realizada con el objetivo según manifestaron varios mandatarios De que el bloque retorne a sus orígenes El cual es llegar a un acuerdo que favorezcan a los países de la región Ayer se registró un tenso momento tras el pedido del presidente argentino De que se liberen a los precios políticos en Venezuela La canciller de ese país trató Mauricio Macri de injerencista Y además hablemos de Moria Kazan Porque para hoy a las 8 de la mañana Fue fijada la audiencia para la vedette argentina recluida en la cárcel del Buen Pastor Kazan podría conseguir su libertad debido a que las últimas pruebas confirmaron que es adicta a la cocaína Podría ser sobreseguida en la fecha Hola, buenos días Bienvenidos a nuestra mañana de cada día 5 con 32 minutos Bienvenidos a Cuetereí Sí, hace calor Bien, bien ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo Súper bien Contenta, contenta de volver Con ganas de agarrar este tramo tan lindo del año Que es el tramo de la noche buena La Navidad, fin de año Anuarios, viñetas, grabaciones, heredia Contentos Bueno, realmente una jornada con una temperatura bastante elevada Hasta las horas 27 grados la temperatura A ver, ¿cómo se va a comportar el tiempo? Porque escuché que probablemente haya lluvia ¿O qué tarde? En los días entre noche buena y Navidad Por lo menos en lo que escuché Vamos a ver, Michelin es el que conoce del clima Michelin, ¿cómo estás? Buen día Buen día, Carlos Bienvenida, Yolanda Gracias María y a todo el país Arriba ese ánimo y todo lo mejor desde la mañana de cada día Vamos a ver cómo va a estar el día hoy, señora, señor Ya comenzamos con un calorazo La temperatura actual 27 grados La humedad del 86%, el cielo se encuentra parcialmente nublado Vientos del noreste a 9 kilómetros en la hora La visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado Vientos moderados del norte Chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas La mínima 24, la máxima de 36 La probabilidad de lluvia 10% También para mañana la probabilidad de lluvia 10% Y a partir de ahora habilitamos nuestro Chap TV 9099 Para interactuar con la mañana de cada día Sus mensajes al 9099 Yolanda, Carlos María Elsa Núñez Vargas Buen día, ¿cómo ha amanecido, señora? Yolanda Park, bienvenida de nuevo Muchas gracias Llegaste el día de verano Que empieza el verano Te das cuenta, qué lindo Traje el sol y mucho calor El colorcito del verano Buenos días, Carlos Michelin Y a toda nuestra entrada de la audiencia Ya podés comunicarte con nosotros A través de nuestras redes sociales Estamos en el Facebook La mañana de cada día También en el Twitter ArrobaCadaDíaSNT Instagram ArrobaCadaDíaSNT Ok Te invitamos también a que entres a la página del canal www.snt.com.py Y para ya enviar tus denuncias ciudadanas Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp 0972-3031-00 Con ustedes Gracias María E Vamos a empezar hablando de Ramírez Zambonini Ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Porque fue procesado por el juez Hugo Sosa Pasmor Por la supuesta inducción a la comisión de un hecho punible El mismo debe comparecer ante el juzgado el próximo 12 de enero Para la imposición de medidas alternativas a la prisión ¿Se acuerdan? Froilán había ido preso por este hecho El caso implica también a numerosos presuntos planilleros del organismo electoral El juez consideró que no existe impedimento legal Para la apertura del proceso penal en contra del alto magistrado electoral Considerando que en este caso Ramírez Zambonini Tiene inmunidad de opinión y de detención Pero no así de procedimiento Es así que se admite el procesamiento Y Ramírez Zambonini debe concurrir a tribunales el 12 de enero En plena feria judicial Vamos a hablar también sobre la situación de nuestra ciudad capital Ante estas intensas lluvias La municipalidad de Asunción declarará A nuestra capital en emergencia vial desde el mes de enero En vista de que el temporal dejó los caminos intransitables El intendente Mario Ferreiro explicó que las obras de mejoramiento vial Debe ser encaradas de forma especial En vista de que las calles están completamente destrozadas Y deben ser refaccionadas en la brevedad posible Bueno, no fuimos, volvimos Moria sigue presa Ovalema Parece que hoy podría haber algunas novedades en este caso El estudio practicado a Moria Casán el viernes último En el Centro Nacional de Adicciones Reveló que la misma es adicta a estupefacientes Este informe sumado al informe de psicólogos y psiquiatras del Poder Judicial Que también arrojó resultado similar Llevó a los abogados defensores a solicitar al juez Rubén Requelme La audiencia de revisión de medidas En la causa que investiga la incautación De 1.6 gramos de cocaína El día que ingresó a la cárcel del Buen Pastor El magistrado fijó para hoy martes a las 8 La audiencia donde el caso podría finiquitarse En este caso se habla de un dictamen pericial Cuando la causa es una causa por un hecho punible Y en este caso cuando se quiere saber si la persona es o no dependiente Si tiene o no un problema de salud Entra dentro de la evaluación para ver si la cantidad que tenía Era para su consumo personal o era para venta Entonces eso diferencia un usuario que tiene una cantidad que está permitida por la ley Que son 10 gramos de marihuana y 2 gramos de cocaína y afines O si tiene más entonces se considera que es para la venta Y entonces la persona entra en un proceso penal Quiere decir que en vez de ser sometida a un tratamiento Va a ser remitida a la cárcel Y el procedimiento es un procedimiento de evaluación que se hace A través de exámenes de laboratorio O sea se pide el laboratorio Hacemos nosotros acá el análisis de orina Y la evaluación psiquiátrica y psicológica Bueno la situación de los inundados se complica no solamente en Asunción Sino también en nuestras ciudades El puerto privado Fénix ubicado en el barrio San Ramón de Mariano Roque Alonso Está bajo agua con las últimas precipitaciones Varias viviendas quedaron inundadas Aquí la dramática situación de los trabajadores y vecinos de la zona Que piden inmediatamente la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional Esta es la imagen Incluso algunos hablan vecinos De la construcción de un muro que evita que el agua corra Y por ende se convierte en una palangana Y termina negando a varias casas Bueno hablemos de esta denuncia Contra una escribana Que supuestamente habría estafado A una pareja de ancianos Ellos vendieron su vivienda en el interior del país Para comprarse una casa en Fernando de la Mora Donde podían disfrutar de su jubilación rodeados de sus familiares Pero que es lo que ellos denuncian Que el plan no resultó por la acción de una escribana La profesional habría recibido 450 millones de guaraníes Para realizar los trámites Pero luego de muchos años de denuncias y querellas La mujer devolvió 350 millones La familia estafada teme perder el dinero faltante En vez de realizar su trabajo Para el cual fue contratada Ella va al banco Endosa el cheque Falsifica la firma de la vendedora Cobra el dinero Se apropia de ese dinero Y mira yo pido justicia Porque lo que ella me hizo Es muy Muy feo Y me hizo pasar muchos Muchas pruebas Hasta de enfermedades Se podía decir Que viene la estafa A mi madre Y otra vez está ella acampante La asociación de escribanos Tampoco hacen nada Porque esto ya salió en todos lados Ahora estamos volviendo a sacar la prensa Dentro del proceso se hizo una conciliación Y en esa conciliación se había ofrecido un inmueble Como parte de pago Pero que al final no se aceptó Al conciliar se firmó Se había aceptado Pero cambiaron de opinión Yo inclusive tengo el telegrama Donde se les comunicó Que la escritura de transferencia Ya estaba a disposición Bueno hay que tener mucho cuidado Porque estamos hablando De una temporada muy alta Principalmente para los hechos delictivos Ocurrió un asalto En Barrio Jara Plena luz del día La víctima Una joven de 25 años Funcionaria de una tintorería Debía depositar la suma De 16 millones de guaraníes Y varios cheques En un banco ubicado A 5 cuadras De su puesto laboral El monto Que llevaba consigo Correspondía A la recaudación De todo el fin de semana Fue interceptada Sobre España Y República Dominicana Por dos motosaltantes Que con arma de fuego en mano La obligaron A entregar el dinero Tenemos calendario de pagos Vayan anotando Los familiares De los veteranos De la guerra del Chaco Porque hasta el miércoles 30 de diciembre Prosigue el pago Para los veteranos Tanto en capital Como en el interior del país Los excombatientes Perciben este mes Un total de 6 millones 875 mil 288 guaraníes Que incluye Una gratificación De poco más De 1 millón 600 mil La gratificación O aguinaldo Para los jubilados De los distintos sectores Abonará El lunes 28 de diciembre Vamos a ver Que nos traen Los matutinos Esta mañana En portada Arrancamos Con el diario BC Color Macri Promete Restablecer negociación En Yacenetá Los detalles De esta información Hubo importante reunión Paralela A la cumbre Del bloque Con altos exponentes De ambos gobiernos Diálogo Estaba interrumpido Y ahora Hay calendario Tentativo Con un primer Encuentro En enero Presidentes Admiten Decaimiento Del Mercosur Y hablan De acercarse Al Pacífico A través de Chile Macri Pidió Por presos Políticos En Venezuela Y Canciller De Maduro Le contestó Con un Exabrupto Vamos con Más títulos Avanzamos Con más noticias Claro Está la foto Oficial Donde todos Se quieren Y sonríen Pero mucha Atención Por momentos Ayer en la cumbre Seguimos con Otros temas 27 grados Hace calor A ver Jorge La Comebol Divulga Montos De contratos Y anuncia Transparencia Eso lo dijo ayer En conferencia De prensa Wilmer Valdés Con respecto Al monto Que se firmó Con la empresa Televisiva Que va a estar A cargo De las transmisiones De la Copa Libertadores De América Huelga Con poco acatamiento Y con mucho caos Piquetes Y menos buses Pero un montón De vehículos Que la gente sacó ¿Verdad? Como pudo Juez procesa A Ramírez Zambonini Miembro del TSJE Por los planilleros Además Los otros temas Destacados en ABC Municipalidades Que rendieron cuentas Se recibirán Mucho dinero Hacienda Prepara 150 mil Millones De guaraníes El río Se acerca A la altura De evacuación De Pilar Noticia destacada Del interior Con el Deportivo La Copa Empieza a jugar Se dice La contratapa Del diario Última Hora La Comebol Definió ayer El ranking De clubes De las libertadores Y con ello Estableció Estableció A los cabezas De series Olimpia Se ubica En la séptima Posición Y será líder Del grupo Cerro Porteño Está ranqueado En el puesto 19 Y guaraní 29 Olimpia Cabeza de serie Como ven ahí Está todo estipulado El sorteo Será el día De hoy La primera fase Aparece en estos equipos Como Racing Huracán San Pablo U de Chile Santa Fe River Play Uruguay Guaraní Puebla Oriente Petrolero Independiente del Valle Universidad César Vallejo Y Caracas Esto es con respecto A la primera fase Y como se sabe Grandes equipos A la segunda fase Desde la segunda fase Equipos realmente Quienes fueron en su momento Campeones Estarán presentes Como nunca En esta edición De la Copa Libertadores De América Sorteo que se hará Hoy En la Conmebol Bueno y sigamos A propósito del sorteo Y decíamos esto Que tiene que ver Con la segunda fase Donde estará Por ejemplo River de la Argentina Boca Juniors San Lorenzo Rosario Central Corinthians Palmeiras Atlético Mineiro Gremio Colo Colo Deportivo Cali Atlético Nacional Peñarol Nacional Cerro Olimpia Imagínense ustedes Todos los equipos De calidad Bueno Estamos observando Esto que tiene que ver Con Joseph Blatter Porque el Comité de Disciplina De Ética De la FIFA Suspendió por 8 años De todo ejercicio A la misma Al extitular Ya podemos decir De la FIFA Joseph Blatter Al igual que Michel Platini Ambos quedaron De esta manera Fuera de competición En especial Platini Que tenía pensado Ser presidente de FIFA Y esto que se produjo El fin de semana En el Sport Colombia Realmente lamentable Categoría Sub-17 Agredieron Árbitros Asistentes En fin Un solo Policía Había ahí Las corridas Generalizadas Tuvieron que intervenir Familiares Amigos Para poder evitar De que los árbitros Sean masacrados Vamos a estar Con los detalles En una categoría Que uno presume Las sub-17 Todavía son niños Y que están En la edad De otra cosa Y no precisamente En las agresiones Y lo lamentable También aquellos Quienes acompañaron Esta agresión A estos chicos Que ejemplo Lamentable Vamos a estar Con los detalles De este hecho Que se produjo En Fernando de la Mora Estos son los principales Titulares A estas horas Carrera mortal Un accidente de tránsito Con derivación fatal Tuvo lugar anoche Sobre la ruta Trascha Con la ciudad De Mariano Roque Alonso Estuvieron involucrados Un automóvil Y dos motocicletas Según testigos Los motociclistas Se encontraban Realizando Carreras clandestinas Uno de ellos Falleció Puerto Fénix Como gran parte Del Paraguay Bajo agua El nivel del río Paraguay Ya alcanzó Los 7 metros Con 60 centímetros A pesar de que En los últimos 3 días No se han registrado Importantes lluvias Hablamos de una Crecida histórica Otra de las zonas Más afectadas Es la de Puerto Fénix Donde varias familias Ya tuvieron que abandonar Sus hogares Segundo día de huelga Hoy es el segundo día De esta huelga general Que hasta el momento No se ha hecho sentir Como en ocasiones pasadas Debido al bajo nivel De acatamiento Afortunadamente Tampoco se registraron Mayores incidentes Si se sintió En el tránsito Vehicular Por la cantidad Poca cantidad De transporte El ministro de la justicia Electoral Alberto Ramírez Amonini Fue procesado Por el juez Hugo Sosa Pasmor Por la supuesta Inducción A la comisión De un hecho punible El mismo Debe comparecer Ante el juzgado El próximo 12 de enero Para la imposición De medidas alternativas A la prisión Seis en punto Ya de esta mañana Jornada bastante calurosa Que arranca como Conociendo datos del tiempo Carlos Así es Con una temperatura De 27 grados Y tiempo inestable Probablemente Para los próximos días Michelin Es así Carlos La humedad 86% El cielo se encuentra Parcialmente enlumbrado Viento del noreste 9 kilómetros En la hora La visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy Cálido a caluroso Cielo parcialmente enlumbrado Anumbrado Vientos moderados Del norte Chaparrones y ocasionales Tormentas eléctricas Para hoy la mínima 24 La máxima de 36 La probabilidad de lluvia 10% Las perspectivas Para mañana miércoles Caluroso Cielo parcialmente enlumbrado Anumbrado Vientos del norte Precipitaciones dispersas Y ocasionales tormentas eléctricas La mínima 25 La máxima de 35 La probabilidad de lluvia 10% Vamos al pronóstico extendido Para el jueves Cálido a caluroso Cielo mayormente enlumbrado Vientos del norte Luego variables Precipitaciones y ocasionales Tormentas eléctricas Mínima 24 Máxima de 33 Probabilidad de lluvia 80% Para el viernes Cálido a cielo Mayormente enlumbrado Vientos variables Precipitaciones y ocasionales Tormentas eléctricas Mínima 24 Máxima de 30 Probabilidad de lluvia 80% Para el sábado El fin de semana Cálido a caluroso Cielo mayormente enlumbrado Vientos variables Luego del norte Precipitaciones dispersas Mínima 23 Máxima de 31 Y la probabilidad de lluvia 90% Vamos al pronóstico País Temperaturas mínimas y máximas Para hoy en todo el territorio nacional En Concepción La mínima 25 La máxima de 37 Pedro Juan Caballero La mínima 24 La máxima de 34 San Pedro La mínima 25 La máxima de 37 Coronel Oviedo La mínima 24 La máxima de 36 Ciudad del Este La mínima 23 La máxima de 33 Encarnación Mínima 24 La máxima de 35 Para Pilar La mínima 24 La máxima de 37 Vamos a Puerto Olimpo Mínima 27 La máxima de 38 Para hoy Mariscal Estigarribira Mínima 27 La máxima de 39 Y en Pozo Colorado La mínima 26 La máxima de 38 Y ya está habilitado Nuestro Chap TV 9099 Para enviar sus mensajes Sus mensajes al 9099 Yolanda Carlos Sin The Rain Ah, todos los días Estamos viendo La Rain Díganle al señor Que está cantando Bueno, vamos a los títulos principales Carlos, ¿qué nos dice el diario ABC Color? Esta mañana Buen día para todos Macri promete restablecer negociación En Yaceretá Vamos a los detalles Hubo importante reunión Paralela a la cumbre del bloque Que con altos exponentes De ambos gobiernos Diálogo estaba interrumpido Y ahora hay calendario tentativo Con un primer encuentro En enero Presidentes admiten Decaimiento del Mercosur Y hablan de acercarse Al Pacífico A través de Chile Macri pidió Por presos políticos En Venezuela Y Canciller de Maduro Le contestó Con un Eps abrupto Foto y todo Le trajo la señora Sí, pero también le acusó De que supuestamente Él tiene intenciones De liberar A presos de la dictadura Y le respondió Macri Está totalmente Desinformada esta señora Ay, apea Vamos con otros títulos Bueno, esa es la foto oficial Siempre la sonrisa Y buena onda Y alegría en el grupo Sí, y vos sabés que Fíjate la señora Casi todos con la mano derecha Sí La señora zurda Y pero no entraba en la foto Ahí con el señor de al lado Iba a chocar Bueno, vamos con otros títulos Seguimos con otros temas La CONMEBOL Divulga montos de contratos Y anuncia transparencia Pero sumas siderales Sí Tremenda Huelga con poco catamiento Y con mucho caos Piquetes Y menos buses Juez Procesa Ramírez Zambonini Miembro del TSJE Por el caso de los planilleros Municipalidades que rindieron cuenta Recibirán mucho dinero Hacienda prepara 150 millones 150 mil millones de dólares Perdón, de Guaraníes Ya me fui de mambo ahí Sí, ese es el regalito Para aquellos que sí cumplieron Rindieron cuentas Con la gente de Fonacide Con los documentos respaldatorios Del uso de este dinero 150 mil millones Mucha plata El río se acerca A altura de evacuación de Pilar Noticia del interior impresionante Es para ver Paraguay Desde un avión Pero así Hasta las copas de los árboles El agua La zona de limpio Vos pasás por Puente Remanso Casi, casi Estamos llegando De verdad Una situación de emergencia Que efectivamente Se va a declarar Ya en los próximos días En la ciudad de Asunción Y Ferreiro Que pide ayuda internacional Más títulos Diario Última Hora Juez procesó a Sambonini Por esquema de planilleros Se complica aún más La situación del vicepresidente De la justicia electoral Sosa Pazmor Decidió encauzarlo Y subrayó Que no se necesita Sacarle ningún fuero Ya que a su criterio No le corresponde Esta protección constitucional Vamos a más titulares Dos niñas Dan cátedra De bondad En Ciudad del Este ¿Qué pasó? Estuve leyendo Tremenda la historia Conta, conta Sorbos de amor Kiara Zamudio Tiene apenas 5 años Primera en la foto Que aparece Y Brenda Divito 4 Venden jugo Para comprar regalos A los niños enfermos Dame la fotografía Por favor Ahí está Ay me muero Carlos 4 y 5 años Y todo lo recaudado Es para ir a un fondo común Y comprar regalitos Para los chicos Qué lindo gesto Qué gesto tan lindo De verdad Un gesto de puro amor Amor real Qué lindo el puestito también ¿Verdad? De verdad Felicitaciones Y a los padres De estas niñas también ¿Verdad? Mira qué lindo Esto en Ciudad del Este Si hay delivery Le pedimos bidones Y bidones que manden acá En serio Así somos nosotros Los del Este Solidarios Muy bien Carlos Muy bien Vamos a más títulos Ha sido cruce De Macri Con venezolanos Por presos políticos Esto ayer en la cumbre Del Mercosur Paraguay y Argentina Discutirán en enero Deuda de Yacereta Hoy sigue huelga Tras un primer día Con retrasos Y congestionamientos Fiscalía Ambiental Pide informes Para verificar Si Cateura Contamina el río Y más títulos Y esta información Tiene que ver con corrupción En la FIFA María E Suspendieron por 8 años A Blatter y Platini Pero Platini No era el bueno El que estaba limpio De todo Dijiste bien Era Supuestamente ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente ¿Hay algún bueno por ahí? Aparentemente ya nadie Bueno Listo Seguimos con otros temas A ver que nos dice El renovado Diario La Nación Presidentes ratifican Pacto de trabajar Por el libre tránsito ¿Qué dice? Ferro silicio Electrointensiva Guasú Iniciará sus operaciones Desde 2016 Le voy a pedir a los amigos Diario La Nación Que nos pongan títulos más fáciles Falte yo a esa clase El ferro silicio Solidez Paraguay tendrá La inflación más baja En toda la región En contrapartida La de Venezuela Que tiene casi 200% Qué bárbaro Impresionante Ya no puede comprar nada Nada Duro castigo Jorge a ver Sí nos dice esto Duro castigo FIFA aparta Por 8 años Continúa hoy la huelga El segundo día Bueno Repórtenos Cuéntenos Cómo está el movimiento Los distintos puntos Sin fueros Juez admitió imputaciones A Ramírez Sambonini Y hubo reacciones También en el Congreso Porque ellos Dicen que tiene atribuciones Para desaforarlo El juez interpretó De esa manera 92 buses Formarán parte De la flota De la línea 12 Que repondrá Sus servicios Desde enero de 2016 Luego de 9 meses En funcionamiento Los vehículos Cuentan con aire acondicionado Bueno Fíjate las cotizaciones Recién estábamos hablando Cómo el peso Comenzó a ponerse fuerte De frente al guaraní Hasta eso Sí El dólar luego Imposible Hoy tengo que hacer Un pago en dólares Por favor Les pido Hoy de verdad Tengo que hacer Un pago en dólares Aquí hoy llorar 5.840 Tengo 20 dólares Si te ayuda Si quieres llorar Llora Gracias Moria Pero impresionante Y va a subir más Sí Y el peso Que bueno Acordate que nosotros Aprovechamos siempre Ir a comprar a Argentina O viajar a Argentina Por el costo del viaje Por lo que Significa para nosotros Siempre económicamente hablando ¿No? Y ahora con esto Acá está Vamos con otros títulos De a un dólar De a un dólar Completamos 20 Bueno la foto oficial La foto de rigor Pire Bahí Vilma Rousseff Toda la cumbre Viste como bajó de peso Tremendamente Preocupación Porque si que todas las flacas Son Pire Bahí No, no, no Esperá Lo que dije que está flaca Y yo atribuyo Ese Peso bajo Ese peso bajo A la preocupación Y a todo el problema Cuando vos tenés problema La primera cosa que haces Es bajar de peso Tremendamente 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 El actual entrenador A su verano Que ya con el deportivo Táchira Había dirigido exitosamente En su momento Y guaraní Un DT sin experiencia Estamos hablando de Fabricio Baza Son dos Ahí está Baza Todo lo que le dijeron Los dirigentes Al técnico de guaraní Vas a tener que hacer algo Muy bien Pero si no vas a tener Que ir afuera Muy bien Bueno Esto será hoy En la Comebol Estamos hablando Del sorteo de la Copa La Comebol Definió ayer el ranking De clubes de la Libertadores Y con ello Estableció las A los cabezas De series Olimpia Se ubica en la séptima posición Y será líder Del grupo Cerro Porteño Está rankeado En el puesto 19 Y guaraní 29 En definitiva Olimpia va a ser Cabeza de serie En el sorteo De la Copa Libertadores de América Que tiene a 38 Equipos participantes ¿Qué criterios Se utilizan Para que un equipo Sea cabeza de serie? El criterio lógico De las participaciones Y de los logros Obtenidos En eventos Como la Copa Libertadores No más preguntas Señor Gracias Ay Este Carlos Alberto Bueno La Nación También nos trae En su contratapa Esto que tiene que ver Con el director De árbitros Andino respondió A las críticas Y dijo Que no se promocionó Claro que se promocionó Algunas figuras Y algunas salieron bien Otras no Ahí está bien No estuvo con todos Los que siempre estuvieron Olimpia es cabeza De serie En la Copa Isla contratapa El diario La Nación Y vemos en la parte Excéntrica Al nuevo titular De la Conmebor Wilmer Valdés Quien dio el monto Que nunca antes Se había dado En cuanto a contrato Con la televisión 450 millones De dólares Dios mío 450 millones ¿Quién llevaba toda la plata? Que había firmado El licenciado Juan Ángel Lapuro Una semana antes De ir a A Suiza A Suiza Y ahora está en Estados Unidos Ahora está en Estados Unidos Sí señor Bueno ahí están también Los premios Que van a recibir Los equipos 1.350 millones de dólares Recibirán Olimpia y Cerro Borteño Por participar En la segunda fase De grupos Es decir Ya en la fase De grupos De esta competición 400 mil dólares Recibirá El guaraní Por jugar La primera fase De la copa Si se elimina En esta ronda Recibirá 100 mil Como consuelo O sea que No se pierda Claro Si o si ganas Llevas algo Claro que ya es un mérito Haber clasificado a la copa Y hay un 40% De incremento En cuanto a la participación De cada equipo Ah muy bien Sí Qué bueno Plátanas y macanas En la Plátanas y macanas Perfecto Son los títulos De esta mañana Muy bien Gracias Gracias querido Jorge ¿Qué es lo que vos tenés ahí Carlos? Está con el solsticio A full ¿Qué pasó? No Le estaba comentando ayer A María Elsa Y a la audiencia También que hoy arranca Hoy arrancó esta madrugada Realmente el verano Oficialmente Y bueno Era 21 de diciembre Sí Es una fecha Pero el solsticio Real comienza Esta Comienzo esta madrugada A la una y media Aproximadamente En el que hoy El día será mucho más largo Lo que me faltaba Va a tener más de 13 horas El día te digo Por la claridad El sol El sol La llegada del verano Para este hemisferio sur Y del invierno Para el hemisferio norte Ahí te llama el profesor Servín Aténdelo un ratito Por favor Mientras tanto Vamos a Hemos visto de todo De los noticieros Abandono de drogas En todos lados Pero nos llamó mucho La atención ayer Este tema Porque apareció Este vehículo Tipo furgón Tenía Más de 400 kilos De droga Marihuana En su interior Abandonaron En el predio De un motel En el kilómetro 4 y medio Llega la reina De Ciudad del Este En el lugar No hay cámaras de seguridad Y tampoco hubo testigos Tuvimos El reporte Del dueño De este local Del motel El sol De que un vehículo Fue abandonado Del interior De dicho local Verán Uno de los garajes Por lo cual Nosotros acudimos Hasta ese local Y ya en ese lugar Conversamos Con este propietario Y él nos manifestó Que dicha furgoneta A bordo Una pareja Ingresó Ayer En horas de la tarde Solicitando una pieza Para dormir Y pagando Por supuesto Por el servicio Y ya que El servicio Tiene una extensión Hasta la 09 de hoy Entonces Ya que el vehículo No estaba saliendo Ya a esta hora Siendo las 11 horas Aproximadamente No estaba saliendo El vehículo El dueño Se fue a verificar Esa pieza Donde estaba la pareja Ahí se percató De que se dejó Abandonado el vehículo Y las dos personas Que ingresaron A bordo De ella Ya no se encontraba En el lugar Y el vehículo Quedó abandonado Ahí con la llave Puesta Algunas documentaciones De contrato Privado Que se encontraba En su interior Y 11 volúmenes Y 11 volúmenes De la marca De la marca Daywood Color bordo En el furgón Iba Una menor De 7 años Identificada Como Bárbara Casmin Paredes Quien fue despedida Del rodado Tras el choque Y luego trasladada A un centro asistencial Donde finalmente Se confirmó Su fallecimiento Asimismo Su madre Julia Maidán Alcaraz De 27 años Falleció en el accidente Al ser también Despedida Del vehículo Los datos Específicamente Del conductor Que había ocasionado El accidente Estamos desconociendo Hasta el momento Ya que se dio A la fuga Del lugar Del hecho ¿Cuántas personas Fallecían en este ator? En este percalce Estuvieron Dos personas Fallecidas Dos mujeres Uno del sexo masculino Que tuvo una fractura En el pie Y otra persona Que estaba Circulando Con una vereda Que también sufrió Un accidente A raíz Del hecho ¿En la motocicleta Portaban algún tipo De casco Protector? Ningún tipo De protector Casco Ya sea Reflectivo Circulaban Tres personas A obra de una motocicleta ¿El chofer Del vehículo Se dio a la fuga? Se dio a la fuga A 100 metros Del lugar Dejó abandonado Su auto mail Y se dio a la fuga A pie ¿Qué se sabe Del propietario De este rodado? ¿No sería El que estaba Manejando? Según manifestaciones Del abogado Del propietario Del vehículo No sería Sería su sobrino Que estaba manejando Que había sacado El auto mail De su casa Sin permiso ¿Esas tres personas Que estaban Dentro O sea Encima de la motocicleta Estaban viniendo De alguna fiesta Al parecer Tendiendo en cuenta La vestimenta Al parecer Estaban saliendo De algún Club Nocturno Que se dirigían A su domicilio Bueno Les pedimos disculpas Porque este tema Corresponde a otro Accidente con derivación Fatal Lamentablemente En estos días Hay que hablar De muchos sucesos Vehiculares Que terminan Así con derivación Fatal Pero este es otro Accidente Carlos Nos contaba Sobre otro hecho En el que hay Un menor involucrado La misma gravedad Y otra vez Con derivación Fatal Tenemos que cuidarnos Más Entre todos Vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De la cumbre Del Mercosur Hubo momentos De muchísima tensión Ayer Sobre todo Cuando hubo Una conversación Directa Entre Mauricio Macri Presidente argentino Y la canciller Venezolana La cumbre del Mercosur Tuvo momentos De fuerte tensión Cuando el presidente Argentino Pidió la liberación De los presos políticos En Venezuela Respondiendo con mucha Determinación La canciller Venezolana Ella tildó De injerencista Al mandatario Argentino Por otro lado El presidente paraguayo Horacio Cártez Abogó por más apertura Comercial Para los países De menor economía Y también comentarles Que hoy es el segundo día De la huelga general Segundo día De esta marcha Que hasta el momento Se desarrolla Sin mayores incidentes Más que ciertos puntos Conflictivos Con respecto al tránsito Debido a los bloqueos Realizados por los manifestantes Varios son los reclamos Entre ellos Aumento salarial Mayor inversiones De educación Y salud Al respecto El viceministro Del trabajo César Segovia Indicó que se planteó La instalación De varias mesas De trabajo Pues muchos De los pedidos Corresponden A instancias Diferentes Imagínense Encarcelado Por la comisión De hecho punible De estafa Tras una Vigilancia Montada Desde el día anterior Había cuenta De que esta persona Se encontraba En su oficina Pero Se resistía A salir Por eso Que pernotó En ese lugar Y al día siguiente Tras conversaciones Pudimos Lograr Su aprehensión Y El traslado A esta comisaría En estos momentos Se encuentra Un gracias a Dios Regresando Después de Una experiencia Como usted dijo Bastante difícil Porque creemos Que esto No tiene que Volver a pasar Y sobre todo No solamente Por trabajando O sea Lucrando Con los sueños De los chicos Sino que Es una estafa Bastante importante Porque dice Que no es la primera vez O sea Hubo Otros ejemplos Que al final Los padres No hicieron la denuncia Y bueno Y nosotros Si sabíamos eso A lo mejor No íbamos Estar pasando Por esta situación Vamos a hablar También acerca De los indultos Estamos llegando A la fecha Que habitualmente Ocurre esta liberación De presos La Corte Suprema De Justicia Ya recibió La nómina La nómina De candidatos 55 regos Cumplen con los requisitos Para salir en libertad La Corte Suprema Debe remitir La nómina De los respectivos Juzgados A modo de obtener Los dictamenes A favor De los candidatos Con el indulto Se extingue La responsabilidad penal De los condenados Es decir Se le concede El perdón Por los delitos Cometidos Los criminales Reincidentes Que hayan sido Condenados por abuso Sexual En niños Violación Secuestros Homicidio Tráfico de drogas O estafa Contra el patrimonio Del estado No pueden ser Beneficiados Por esta figura Del indulto presidencial Vamos a exteriores Josías Ay mira Que lindas frutas Piña Que rica piña Con este calor Un jugo bien fresco Unas rodajitas de piña O bananas Hola Josías Como están Que tal Todo bien Super bien Y vos Bien Excelente Que tal Las vacaciones Las mini vacaciones Pero demasiado bien El problema nomás Es que les extrañé Entonces tuve que volver Dije Que es lo que España Se nota en la fotografía Si si Mucho pensé en ustedes Dije voy a no más volver Estaba triste Yolanda Se fue al Bernabéu En el día en que partido Casi infarté Si de Real Que ganó Día a Donald Que va casi infarté Cuando supo que era 100 dólares El costo lanzaba 100 euros Para 100 dólares Pero 100 euros Media vuelta Chaucescu Bueno nosotros también Te extrañamos mucho Gracias Josías Gracias Estábamos muy tristes Trabajamos casi Qué atrevido Qué barbaro Bueno Quiero aprovechar la ocasión En esta primera parte Y saludarle a mi papá Demetrio Escobar Que está cumpliendo años Hoy ¿Cuántos? 62 años Está cumpliendo Demetrio Escobar El león de encarnación Ahí ya Sí Sí El Aedo Valdés De encarnación El fin de semana Vamos a estar por allá Vamos a hacer un asadito Por sus millones Muy bien Qué gusto Hoy no voy a poder estar Pero el fin de semana Vamos a estar Qué gusto Encima con Navidad y todo Llevale esas piñas Que tenés ahí Mostrarnos ¿Cuánto cuesta? Sí, sí Fíjate lo que es Yolanda ¿Alguna vez preparaste clérico? Es posible Siempre ¿Qué lleva clérico? ¿Cuáles son los ingredientes? Piña Banana Banana Uva Uva Vino Vino Acá ¿Cuánto está la uva? ¿Cuánto está la uva? Me dicen Te pregunto en español Te pregunto en español ¿Cierto que lleva uva clérico? Sí Sí, lleva Melón también lleva Melón Melón también lleva Melón también No sé si Yolanda Sabe hacer Es posible Yo sí Todas las cosas Ya po Es ya po Paité Es posible Bueno Comentanos los precios acá Para que la gente venga Llevar para su clérico Empezamos por la banana Allá Banana carapé 6.000 a docena está la banana 6.000 a docena Sí señor ¿Cómo se acañan de? A ver ¿Cómo le vas a ofrecer al televidente Que está del otro lado? Así de banana Banana especial Banana especial Sí señor 6.000 a docena 6.000 a docena Sí Acá tenemos Piña nacional 3.000 2 por 5 2 por 5 ¿Cuánto nos puede salir un clérico? Este Un balde Un balde Te va a salir un 50.000 vanilla Te voy a tener todos los ingredientes de fruta Y eso Pasto clérico 50.000 guaraní Sí señor ¿Cuánta docena hay que llevar banana? Una docena Una docena Sí ¿Cuántas piñas? 4 piñas ¿Cuántas piñas? ¿Ellas son cuánto ya? 6.000 más Más 10.000 Son 16 16.000 guaraní Sí Después tenemos que agregarle melón Melón ¿Cuánto hay que ponerle melón? Un melón de 8.000 Un melón de 8.000 16.000 más 8.000 ¿Cuánto? 24 24.000 guaraní ¿Es barral? Por 10.000 Sí Son 34 ¿Qué más le podemos agregar? Naranja Naranja está a 10.000 la docena 10.000 la docena Sí ¿Ya son cuántos? 44 44.000 guaraní ¿Qué más le podemos agregar? Le podemos agregar un poquitito más de manzana y pera ¿Qué resta? Exactamente 50.000 guaraní 50.000 guaraní de fruta Y después el vino se compra aparte Sí señor El invitado tiene que poner el vino ¿verdad? Claro que sí Sí señor A mí me metecó la preparación Especial La patrona es lo que hace todo La patrona es lo que hace Sí señor A veces es asedicio de la vino ¿verdad? No, no, nada que ver Menos tiene que ser Lo justo tiene que ser Sí señor Así mismo A ver, para una jarra Yolanda ¿Cuánto tenemos que ponerle de vino? Un litro Un litro de vino para una jarra Mucho ya A la mino Yo le pongo jugo nomás El jugo nomás No, está bien, está bien Está el melón que es nacional Y el melón japonés o coreano ¿Cuál es la diferencia? Ese es rico El color naranjado El idioma Sí señor ¿Probaron ya el melón japonés Alguna vez, Carlos, Yolanda? Sí, claro Blanco, rico es Yo la verdad que ahora Ahora recién estoy viendo Sí Voy a tener que probar Yo lo único que te digo Si me voy a la casa de Yolanda La noche buena Sí Después la salida Después de invitarme al clérigo Muy lindo tu pesebre Muy rico tu clérigo No Re empeo vas a salir de ahí Sí Es navidad, Carlos Para una jarra Un litro de vino Y para un balde ¿Cuánto litro le vas a poner? Una damacuana Así hacíamos en Yati Burumi Sí En Yati Burumi hacíamos así Chao Está bien Chao, tráeme la piña y el melón Bueno, te vamos a llevar Piña y melón ¿A cuánto está la yunta La piña? La piña ¿La piña cuánto estaba? Está a 3.000 Dos por cinco Y es casi cinco en cada uno Bueno, ya está ya Vamos a reservar algunos Dale Este, el vino ¿Quién va a poner para Nochebuena? ¿Quién vino? El vino El vino ¿Quién va a poner? Parece que está en el colectivo Está acostumbrado A Yocóina Colectivo Se va A Yocóina Chao, Josia Un abrazo Un abrazo, un abrazo Hasta luego Chao Yo era el colectivo siempre Yo dormía en el colectivo Pero para Dusky Sí, parado así Para decir eso No ¿Cómo parado? Imagínate No Mi época Dormía en el colectivo No, en el colectivo así Tipo son murciélagos Yo no alcanzaba Estaban murciélagos Claro Por eso no podía Colgada ya venía Bueno, basta Consejitos de la mañana Estos son los principales titulares A estas horas A estas horas A estas horas Carrera mortal Un accidente de tránsito Con derivación fatal Tuvo lugar anoche Sobre la ruta Tras Chaco En la ciudad de Mariano Roque Alonso Estuvieron involucrados Un automóvil Y dos motocicletas Según testigos Los motociclistas Se encontraban realizando Carreras clandestinas Uno de ellos falleció En instantes Todos los detalles Con Mario Bracho Y esto es horrible Cloacas en Sajonia Pese al reclamo De los pobladores de Sajonia Las autoridades Las calles Guillermo Arias Y Díaz de Solís Siguen presentando Un panorama desolador Regadas por aguas servidas Llenas de pozos Y un olor insalubre Según manifiestan Pasarán una Asquerosa Navidad Puerto Fénix Bajo agua El nivel del río Paraguay Ya alcanzó los 7 metros Con 60 centímetros A pesar de que En los últimos 3 días No se han registrado Importantes lluvias Hablamos de una Crecida histórica Otra de las zonas Más afectadas Es la de Puerto Fénix Donde varias familias Ya tuvieron que Abandonar Sus hogares Emergencia vial La municipalidad De Asunción Declarará La capital En emergencia vial Desde el mes de enero En vista de que El temporal Dejó los caminos Intransitables El intendente Mario Ferreiro Explicó que las obras De mejoramiento vial Deben ser encaradas De forma especial 6 de la mañana 32 minutos En la República Del Paraguay Vamos a conocer Los datos del tiempo Michelin Es así Carlos La temperatura actual 26 grados 208 Humedad del 86% Viento del noreste 9 kilómetros En la hora La visibilidad Perfecta 20 kilómetros El pronóstico Para hoy Señor a señor Cálido A caluroso Cielo Parcialmente Lumblado A nublado Vientos Moderados Del norte Chaparrones Y ocasionales Tormentas Eléctricas La mínima 24 La máxima De 36 La probabilidad De lluvia 10% Y ya está habilitado Nuestro chap TV 9099 Para que escriban Y envíen sus mensajes Sus mensajes Al 9099 Yolanda Carlos Antes de ir a Mario Recién me escribió una amiga Marta Que tiene una agencia De turismo Muy renovada Es la número uno Marta Sí, sí, sí Y para Jorge Un saludo también Mateando y viendo La mañana Fanáticos del programa Es ella Que es propietaria De una agencia Importante en Asunción Por favor gente Tomando como referencia El caso de Encarnación Ah, lo de New Rumbo Claro, New Rumbo El nombre lo ya Embolando al jefe de Estado No, lo que decía ella Es que por favor La gente que va a tomar Este tipo de paquetes Cualquiera sea No importa el nombre Que tenga Fíjense en internet En Senatur Está la lista De las agencias Que están realmente Habilitadas Para brindar Este tipo de servicios A los paquetes completos Claro, un respaldo Por parte de la Secretaría De Turismo Sí Porque hay demasiadas Otras agencias Entre comillas Que montan todo un negocio Para terminar Haciendo esto Estafar a la gente Claro Entonces por favor Y se desentienden Después voy a llegar A otro país Y está más perdido Las de Caín Para estos chicos Gracias Gracias Marta También por este Por esta información A ver Mario Contigo Carlos y con este aporte Yo creo que lo que dijo Yolanda es cierto Sí, cual Marta es la número uno ¿Verdad Yolanda? Sí Pero después queda ahí nomás Un chacarrillo Cuando quedaste vacunas Ya no No, no Ese ya no Ese ya no A lo nuestro Bueno, el hecho se registró Hablamos de carreristas fallecidos En este caso Uno gravemente herido El otro Lastimosamente Dejó de existir El hecho se registró Antes de medianoche En el kilómetro 17 De la ruta Trachaco Los involucrados En la siguiente Son Alberto Diarte Sosa 27 años Conductor de un automóvil Toyota IST color azul Cristian Acosta 25 Y Santiago Medina Brian Santiago Medina 18 años Ambos motociclistas Quienes al decir Detestivos Se encontraban Realizando carreras Clandestinas Bastante común En esa zona De acuerdo a los datos El automóvil Tenía dirección Hacia Puente Remanso Hizo un giro en U Al parecer Los motociclistas Venían sin las luces Reglamentarias El tremendo impacto Ahí están Los biciclos Pero para que ni hablar De los biciclos Priorizamos La situación De los motociclistas En este caso Destrozados ellos Es increíble Como uno pudo haber Sobrevivido A este impacto Tenemos los detalles Acá de carrera De aquí para allá Partí a las 11 Acá la gente Empiezan a correr ¿Y la gente De la policía La caminera ¿Qué hacen? Nada No hay nada Le llamamos No asisten No hay nada Pasan inclusive Algunos se avisan Y pasan No hay nada No hay nada Pero es bastante peligroso Bastante No la primera vez Varias veces Ya le auxiliamos Acá a la gente Varias veces ya Y decime En este caso Venían ambos Jugando carrera Ambos De manera horizontal Ambos Venían Y suelen acostarse En la moto Y así ellos Y esas si vinieron Pasó esto Lástima Ahí va a ser Un No, no Mucho trabajo Mucho trabajo En este caso Sí Especialmente Uno Aparentemente Está sin signo De vida Fue llevado Hasta emergencia Médica ¿Ustedes lo reanimaron? Sí Le llegamos A reanimar Por aproximadamente 15 minutos Y con ayuda De personal De SEME Bueno Pero El panorama Es gantesco Hay motos Destrozados Así mismo Aparentemente Dos motos Jugando carrera Y Le atravesó Un auto Y Uno quedó acá Y otro más Como a 15 metros ¿Fractura importante? ¿Qué tipo de lesiones Tiene? Fractura de cráneo Tiene El Estaba más grave ¿Y el otro? El rostal Estaba delicado También Delicado ¿Fracturas? Fractura Estaba en el miembro Inferior Y fue llevado Por emergencia Médica El Que estaba menos grave Y el más grave Fue Llevado por nuestra Ambulancia De la sexta Compañía de bomberos Tenemos Dos Motociclistas Accidentados O Graves Uno de ellos Es Brian Santiago Medina 18 años de edad Y el otro Cristian Acota Lo único dado Que tenemos hasta ahora ¿Y el conductor Del automóvil Se llama Alberto Emilio Diarte Sosa 27 años ¿Un nuevo caso De carrera? Y según manifestaciones De acá De los curiosos Pues presumiblemente Se trataría de De personas Que conducen A alta velocidad Su motocicleta Bueno El que está más grave Se habla de El Sería de ¿Es un fallecimiento? No, todavía Todavía Según los bomberos Todavía tiene signos vitales Se llama Alberto Emilio Diarte De nada No quieren asumir Los policías De que son Gente que juega carrera No Gente que utiliza Alta velocidad Eindeigüey Permanente Mira lo que es Carlos Tatare Incluso van a saludar A las cámaras El sistema nacional De televisión En exclusiva Ahí está Válelo muchachos ¿Y Brian? Ahí están Ahí están Los amigos De Brian Cada uno Con su moto Y la policía No puede controlar Pero claro No puede hacer nada Al respecto Estas carreras Son a un millón De guaraníes Es todo Y se Se desafían Hay gente Que viene Desde Villarrica A hacer Su carrera Con gente De Roque Alonso Los clásicos Con Luque Los clásicos Con De Villeta Es toda Una organización Perdón Yolanda Para redondear Es toda Una organización De gente Que ama La velocidad Y responsabilidad Y está A la día de la muerte ¿Se matan? Sí No Aparte que Este tipo de hechos Está penado Porque ese peligro En el tránsito Claro que sí Vehicular Se hacen los loquitos Se preparan Sus motos Para el efecto Pero ¿Por qué Nadie interviene? Insisto ¿Por qué? O sea Si el periodista Mario Bracho Llegó ¿Por qué la policía No puede llegar? Y no sé A mí me van a reventar Un día esto Por estos comentarios Pero a la policía Nada Incluso le dije Están jugando carreras Todo el mundo dijo eso Y sí Según los testigos Hay gente que abusa Con la velocidad Carreras con los armas No más no Bueno No será precisamente La fragancia Flor de coco El perfume En esta navidad Para la gente De Barrio Sajoni Ahí está La flor de coco Flor de asunto Qué lindo Y gusta Bolaña Andula Rodolfo Renov Gustavo Imagina Pero no Creo que Yo creo que En el Maps De su celular No va a estar incluido Precisamente Esta dirección Pero qué flor de coco A cloaca Y la gente Está desesperanzada Porque si en varios años No se solucionó Este tema Imagínense Que queda dos días Para navidad A no ser de que El presidente La ESA Don Ludovico Sarubi Le diga A su gran Y cuera Y cuera Peña Y la mitad La trabajo Y también El llado Mario Ferreiro Es cierto Esto es un arrastre De años Pero no Se merece La ciudadanía Vivir en esta situación Esto afecta A todo el barrio Porque hay Una pendiente Que cruza Varias calles Y es Terrible Tenemos todo mal Acá Porque La otra vez Fomos Y vieron Un día Destrancar Y el mismo día Trancó de nuevo Tornaron a esa cloaca Y miraron La calle Como está Un olor De gran Zeta Y Pero no viene La gente De pavimentación A Pasan Directo Acá Ve todo Lo que está Trancado Y pasan Se van Otro lado No sé Dicen Que vienen Y nos llamemos Todo día No No hay respuesta Y pedimos Que solucione El problema Nos tenemos Un negocio De comida Cada gente Criatura Que pasa Todas Las personas Tienen que Pasar Es asqueroso No Es poco asqueroso Más Que asqueroso Están pasando Sobrecagada De otra persona ¿Entendés? ¿Y la nuestra no? Y la nuestra también Porque Es una vergüenza Y ir a La calle A un pozo Donde que cae moto Bicicleta Paso Se caen Una señora Se cayó Una señora Se cayó Porque desvaló La cloaca Y se fraturó Todo Así andemos Por acá Y yo pido Que solucione Nuestro problema Porque así No puede ser Decime Cómo se llama La calle El guillermo Arias Y el día De ese Luis Y nosotros Cuando es para pagar Temos que pagar Cantariliadas Agua fluvial Cantariliadas Todo Temos que pagar Pero Nadie Soluciona El problema ¿Entendés? Así Estamos Toda la vida Acá Un día Está seco Otro día Cloaca Hace varios Tiempo Hace un mes Y algo Que un día Se secó Y continuó Después de nuevo Le agradezco Dale Mario Estamos hablando De Asunción A tres minutos Del centro Bueno El conductor De un automóvil No paró la marcha Luego de atropellar A una persona Que en el parecer También tuvo su grado De responsabilidad Eso incluso Lo reconoció La hermana Que es una persona Con algunos problemas Incluso también Suele beber En demasía No paró la marcha No quedó A auxiliarlo Sin embargo El número de chapas Fue anotado Esto Ocurrió en Lombardo A cuadra de la avenida Artía Familiares de la víctima Destacaban A la policía Que con el número De chapas Se podría incluso Dar una orden De captura Del automóvil Sin embargo Los policiales Dijeron No hay que hacer La denuncia Pero ¿Por qué? Se puede hacer Es mi hermano Y necesitamos saber El número de chapas Tenemos el número de chapas Y queremos saber Quién es el propietario Del vehículo Porque es Un hombre Que toma Y aparte No está bien De la cabeza Tiene problemas psiquiátricos Y no puede dejarle así A una persona No le hizo la omisión De auxilio Y el número ¿No la auxilio? No, no la auxilio ¿Ese fue un vehículo? Es un Toyota Newbit Color plateado Tengo el número Sí, tengo el número de chapas ¿En ningún momento Se quedó? No No sé si fue por el susto O por qué Te voy a dar el número DKD370 Un Newbit Color gris Decime E D DKD370 370 Sí, así mismo Sí Color gris Sí, es que alguien Por ahí conoce De ese Queremos saber Que se haga responsable De lo que hizo Bueno, supone que la policía Ya va a diligenciar eso ¿Verdad? Sí, ahora nos dicen Que tenemos que hacer La denuncia Pero otros dicen Que solamente En emergencia médica Se hace eso No, la denuncia Es una comisaría Ya, así mismo Vamos a ir a hacer ¿Cómo se llama él? Aldo Raúl Samanigo ¿Cuántos años tiene? Y tiene 45 Y va a la hora Sí Gracias Mario Gracias Bueno, así es cuando La policía No responde A la ciudadanía Imagínense Que estando Ahí la policía Estando El cuerpo De una persona Y le dan El dato Del número De chapa Y le dicen No, tiene que hacer La denuncia Para eso tiene radio Su sistema de radio Ordenar la captura De este vehículo Con chapa Número Característica Altar Que se desplaza Por esta zona Habitualmente Eso es lo que se hace En un procedimiento De esta naturaleza Claro, pero es la única forma Sí, huyó Abandonó Dejó ahí a su suerte A su víctima Sí, señor Bueno, tenemos otro tema También me pasaron Esto que evidentemente Imágenes de apoyo Para observar 8 mil familias Están en riesgo crítico Alberti Podría quedar bajo agua Así como ocurrió En el año 1983 Terrible la realidad Alberdeña Nuestra solidaridad Con la gente Que está en esta situación Bajo agua Están los animales Incluso ya apenas Los caballos Ya apenas Carlos Mira, es Yolanda Esto es Alberti Es una isla Días pasados Observaban un Excelente trabajo Del diario ABC Color desde arriba Como se observaba Alberti Ya prácticamente Bajo agua Bajo agua Bajo agua Pero hasta las copas De los árboles El agua ya Árboles grandotes Tremendo Bueno, algo lindo Algo muy lindo Por cierto Son pocos ya Los veteranos De la guerra del Chaco En este caso Don Domingo Gamarra Fue homenajeado El 20 Pasado Cumplió un año Más de vida Tenemos las imágenes Esto en la compañía Rolón de Caraguata Nadine a la cara Gente que Defendió El suelo Patrio ¿Cuántos años tiene? 100 años Pues se tiene más onda Que muchos de nosotros Acá Sí, señor No Antana puede hacerle bailar A Gerardo A Tambao Yo también La misma cosa Felicidades Sí Estas son gente Que ha vivido Y otra vez Se fue a una guerra De manera natural Sin los vicios Propios de la modernidad Y bueno Las felicitaciones Correspondientes Para este señor Don Domingo Gamarra Repito En Caraguatay Amenizó el evento La banda de Di Mabel Exactamente Quiero felicitar A doña Eusebia Medina De Chambro Estuvo días pasados De cumpleaños Y 14 años De matrimonio De Hilda Y Juan de Capiata Que la pasen bien Lógicamente Y que sea eterno El amor Que así sea Así es Churro como siempre Pero por favor No hace falta Usted tiene algo parecido Troche Es que se usa Esta camisa Claro Se usa mucho En este tipo De clásicos De fin de año Y mucha gente Aspira Pretende esto Y lógicamente Pueden tener la posibilidad De llegar al nivel Que llego yo En materia de elegancia Yendo a Carlimar Dos locales En zona de Petirosis Nivel bracho En el ojo Nivel bracho Gracias Yo le digo A veces pues Tratamos de ser sinceros ¿Verdad? Hay que ser Usted no vino ayer ¿Verdad? No Vos sabés que yo escuché Que bien Que bien que conduce Este nuestra querida amiga Sí, Jazmín No la extrañamos A Yolanda No, yo sé Usted llega ahora Sí Te extrañamos Yolanda Sí, sí Coópico Chao, Pablo Chao, Mario Chao, buen día Chao Alexis Cascopane ¿Cómo le va? ¿Por dónde anda? Muy buenos días Señora Saludo cordial A la audiencia Sí, estamos acá En el célebre Satellital Este bañado Que bárbaro Observan ustedes Todo esto Este paisaje Es desolador Realmente Señora Es realmente Increíble Este Estábamos Escuchando Los testimonios Las historias Y cada historia Es un drama En particular Y aunque para él Les parezca Increíble Todos lo toman Con tanta tranquilidad Con tanta parcimonia Como si fuera Cosa normal De su existencia Y ante la Reiterada Situación Similar a esta Creo que Ya parte de su vida Y muchos se preguntan Incluso por la calle ¿Por qué no salen de ahí? ¿Por qué no se van? Este Tal vez No sé Pero uno piensa Que aquí nacieron Sus abuelos Aquí nacieron Sus padres Nacieron ellos Esto es lo que conocen Esto es parte De su vida Es la vida De ellos Misma Tal vez Si van a otro lugar La situación Va a ser mejor Pero no va a ser igual Por eso es que Con sonrisas En los labios Incluso Este bote Este bote Que se acerca aquí Hasta el puente Pessoa Ustedes podrán observar A la señora Viene a más o menos Dos kilómetros Ha dejado su casa Y con toda Con total tranquilidad Y para si Toman toda esta Dramática situación En que viven Y para aquellos Críticos Este Es fácil Criticar Desde una atalaya Desde arriba Jora Ariguié Como se dice En nuestro idioma Vernáculo Pero hay que vivirlo Hay que estar acá Hay que sentir Hay que sufrir En carne propia Toda esta situación A la que seguramente Están acostumbrados Pero jamás piensan En cambiarse De este lugar Han pasado Grandes Pero grandes Este Riadas Como la del 83 Que llegó A 9 metros Dos centímetros El río Dará el 97 98 A 8 metros Pero ellos Están felices ¿Va este copio de caraí? ¿Va este copio de caraí? ¿Va este copio de pasajero? Pues igual Así que Y para más Los pasajeros Los atilleros Los atilleros Los atilleros Los atilleros Pero están con la gente Los atilleros A casa de dos pisos Esta noche Esta noche No Parece familia ¿Va este copio de pasajero? Menos mal Estaban diciendo acá La gente Menos mal Que ya no hay clases Que no hay necesidad De llevarlos A los niños A la escuela Esa es una suerte Otra vez O para la clase Estamos a la escuela La compañía Es un momento Por ahí la clase Y no hay necesidad O sea O sea Vamos a ir a la cuarentena Navidad No hay necesidad Y tú Pasan de escuela Por más Y lo haré caso Esa es para más O sea Y tú Una Pero es increíble Si ustedes se imaginan Señora Señora Audiencia Aquí Puente Peso Bañado Tacumbú Van hasta Veteretecue De Veteretecue Hasta Elsa Cruzara Clorinda Todo en bote Los riesgos Que implica Los problemas Los problemas Que enfrentan Para ganarse Unos pesos Verano Es realmente Bueno le decía Señora Señora audiencia Cada historia Es un drama Aparte que ellos Lo toman Con tanta tranquilidad Pero que nosotros Que nosotros Al escucharlo Realmente Nos sentimos Tan pequeños Ante Este La posición De ellos Para enfrentar A tanta adversidad Está la gente Si ojo Mis minas Estáis Ahí Y la Circulado Cada persona La mayoría Claro Tranquilo Para llegar A propósito Digamos Que ayer A la tarde Estaban 7.56 Se presume Que creció Dos centímetros 7.58 Y se cree Que llegaría A los 8 metros Este pico Era un arroyito 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 No era Donde Se embocado Tanto A veces Ni agua No Ni agua A veces No tenía Y ahora Cuántos metros De ancho Si Por ahí Lo que nos está salvando Ahora que se da Y listo Trae las pecas Y nos dedicamos A las pecas Nosotros Estaban las piratas Estaban las piratas Estaban los que tienen Carayos De los terores Copes De ahí Por lo menos 20 piratas Si O se Mimia Este Creciente O Pese a la Suerte Una con Aida Está Lamentablemente Señora Señora Audiencia No podemos ingresar Hacia el corazón Mismo De De este barrio De De Del bañado Tacumbú Para mostrarles La situación En que se encuentran Las viviendas Todas Absolutamente Todas Las viviendas Y esto Debe tener Vamos a preguntarle Ya directamente Al señor Sobre la profundidad O sea Acá todo es peligroso Todo es riesgoso ¿Cuántos metros Momentos tenemos Acá De Abundancia Abundante Profundidad Y debe tener Como Cuatro Por ahí Sí Leí Es peligroso Le decía yo Porque no se ve Absolutamente Nada se ve Y el que no está Acostumbrado A estar por acá Se confunde Y corre el riesgo De precipitarse A una barranca Pique Ustedes están Observando allá A la distancia La gente Aquí se maneja En bote Por todas partes Hay bote Las casas Totalmente Inundadas Todas Absolutamente Todas las viviendas Como le estaba diciendo Lamentablemente Podemos ir Hasta allá Por todo el riesgo Que representa Ahora para nosotros Que no conocemos No conocemos Los lugares Los pozos Los baches No conocemos Incluso nos hablaban De cables Del tendido eléctrico Que están en el agua O sea Una serie de problemas Pero todo Absolutamente Todo bajo el agua Y hay gente Que pese a todo ello Sigue viviendo Especialmente Aquella persona Que tienen Casa De dos pisos También algo Realmente lamentable Señora Señora audiencia No sé Qué es lo que se puede hacer Qué es lo que se puede decir A quién se debe acudir Los animales Especialmente Perros Que están atados En los altillos Para Supuestamente Para Que no entren Ladrones A llevar Las pocas pertenencias Que tiene Esta gente Están ladrando Desesperadamente Pidiendo socorro Para que alguien Le asista Por lo menos Ni siquiera Tienen para comer Muy pocas personas He visto Que vienen con Sus animalitos En brazos Que salen Con sus animales A través A través de los botes Toda esta situación Es muy probable Que nos quedemos Cortos En la descripción Que estamos haciendo Hay que verlo Lo voy a repetir Señora Hay que vivirlo Hay que sentirlo En carne propia Pero una aproximación Podría ser Venir acá Y conversar Con ellos Y ver La situación Desoladora Que se encuentran Y en muchos casos Nos decían Que no tienen ayuda No hay asistencia Nadie se aproxima A ellos Por lo menos A darle ánimos Y esperanzas De que muy pronto Serán atendidos No existe Es cierto Sabemos Nos consta De que el problema Es grandioso No solamente aquí Se ve esto Se vive así Prácticamente En todo el litoral De nuestros ríos Tanto Paraná Como Paraguay Están en esta situación Las poblaciones Ribereñas Es grande entonces El problema Y la asistencia Seguramente No alcanza Para todos Esta es una aproximación Que nosotros Estamos dando Sobre la vivencia Aquí en el bañado Tacumbú Que es una muestra Nada más Claro Esta situación Se la vi en todas Las zonas ribereñas Tranquilo Tranquilo Y si Está terrible Realmente Alexis Te vamos a dejar Alexis Ya por una cuestión De tiempo Agradecemos mucho Este reporte Esta descripción Tremenda De lo que está pasando Miles de compatriotas Que viven a orillas Tanto del río Paraguay Como del Paraná Un abrazo Alexis Gracias por este Informe Vamos Segundo día De huelga Segundo día De esta manifestación De trabajadores sindicalizados Hasta el momento No se ha hecho sentir Como en ocasiones pasadas Debido al bajo nivel De acatamiento Afortunadamente Tampoco se registraron Mayores incidentes Si ayer se sintió Por el escaso Transporte público Pero después Todo normal Y tranquilo Emergencia vial La municipalidad De Asunción Declarará la capital En emergencia vial Desde el mes de enero En vista de que El temporal Dejó los caminos Intransitables El intendente Mario Ferreiro Explicó que las obras De mejoramiento vial Deben ser encaradas De forma especial Alerta sanitaria El ministerio De salud pública Declaró alerta sanitaria En las zonas Afectadas por las inundaciones Se trabaja En un plan De contingencia Para proteger a la población Vulnerable La resolución Se basa en los pronósticos De meteorología Que advierten Sobre las consecuencias Del fenómeno El niño Que se extenderá Hasta la primera mitad Del 2016 Es época de indultos También la Corte Suprema De justicia Ya recibió La nómina De candidatos A indulto 55 reos Cumplen los requisitos Para salir en libertad La Corte Suprema Debe remitir La nómina De los respectivos Juzgados A modo de obtener Los dictámenes A favor De los candidatos Siete de la mañana Tres minutos En la República Del Paraguay Tatos completos De meteorología Gracias a supermercados La bomba El Estado del Tiempo Es presentado por Supermercados La Bomba La temperatura actual Veintisiete grados Ocho Humedad del ochenta y seis Por ciento Viento del noreste Nueve kilómetros En la hora La visibilidad perfecta Veinte kilómetros El pronóstico para hoy Cálido a caluroso Cielo parcialmente Nublado a nublado Vientos moderados El norte Chaparrones Y ocasionales Tormentes eléctricas La mínima veinticuatro La máxima de treinta y seis La probabilidad de lluvia Diez por ciento Las perspectivas Para mañana miércoles Caluroso Cielo parcialmente Nublado a nublado Vientos del norte Precipitaciones dispersas Y ocasionales Tormentas eléctricas Mínima veinticinco Máxima de treinta y cinco La probabilidad de lluvia Diez por ciento Pronóstico extendido Para el jueves Cálido a caluroso Cielo mayormente Nublado Vientos del norte Luego variables Precipitaciones Y ocasionales Tormentas eléctricas La mínima veinticuatro La máxima de treinta y tres La probabilidad de lluvia Ochenta por ciento Para el viernes Cálidos Y lo mayormente Lulado Vientos variables Precipitaciones Y ocasionales Tormentas eléctricas Mínima veinticuatro La máxima de treinta La probabilidad de lluvia Ochenta por ciento Para el sábado El fin de semana Cálido a caluroso Y lo mayormente Lulado Vientos variables Luego del norte Precipitaciones dispersas Mínima veintitrés La máxima de treinta y uno Y la probabilidad de lluvia Noventa por ciento Pronóstico país Temperaturas mínimas Y máximas para hoy En todo el territorio nacional En Concepción La mínima veinticinco La máxima de treinta y siete Pedro Juan Caballero La mínima veinticuatro La máxima de treinta y cuatro San Pedro La mínima veinticinco La máxima de treinta y siete Coronel Oviedo La mínima veinticuatro La máxima de treinta y seis Ciudad del Este La mínima veintitrés La máxima de treinta y tres Encarnación Para hoy Mínima veinticuatro La máxima de treinta y cinco Pilar Mínima veinticuatro La máxima de treinta y siete Vamos a Puerto Olimpo Mínima veintisiete La máxima de treinta y ocho grados Mariscal Estegarvira Mínima veintisiete La máxima de treinta y nueve Y en Pozo Colorado La mínima veintiséis La máxima de treinta y ocho grados Más informaciones de la mañana En el siguiente compacto de noticias Emergencia vial La municipalidad de Asunción Declarará a la capital En emergencia vial Desde el mes de enero En vista de que el temporal Dejó varios caminos intransitables Investigan hallazgo de droga El ministerio público Busca identificar al dueño Del cargamento de marihuana Encontrado en un motel De Ciudad del Este Ya se solicitó un informe Al departamento de automotores Para saber a quién pertenece El vehículo Que fue abandonado Con la carga de droga Juicio político en Brasil Dilma Rousseff Pierde el apoyo De diputados oficialistas Ante el proceso De juicio político Un sondeo publicado En medios escritos Reveló que un veintiséis Por ciento de los legisladores Que integran la coalición Oficialista Está a favor De la destitución De la presidente De Brasil Noventa y un desaparecidos Dos días después De que un gigantesco Desprendimiento de lodo Sepultara decenas De edificios En un parque industrial En el sur de China Aún se desconoce El paradero De cincuenta y nueve Hombres Y treinta y dos mujeres Las autoridades No han informado De víctimas fatales Más de mil quinientos Socorristas Continúan trabajando En la zona Momento de compartir Los principales títulos De esta mañana De hoy martes A ver que nos dice ABC Color Todos los títulos Refieren la cumbre Del Mercosur Macri promete Restablecer Negociación En Yacireta Los detalles De este título Indican que hubo Importante reunión Paralela A la cumbre Del bloque Con altos exponentes De ambos gobiernos Y siempre son más interesantes De esas bilaterales Diálogo estaba Interrumpido Y ahora hay calendario Tentativo Con un primer encuentro En enero Presidentes admiten Decaimiento del Mercosur Y hablan de acercarse Al Pacífico A través de Chile Macri pidió Por presos políticos En Venezuela Y Canciller de Maduro Le contestó Con un exabrupto Más abajo Se ve la foto Oficial Tras La culminación De esta cumbre Vamos a más titulares La Conebol Divulga Montos de contratos Y anuncia Transparencia Y si Lo que tendría que ser Normal La transparencia Hoy La destacan Además Huelga Con poco acatamiento Y mucho caos Piquetes Y menos buses Vamos a más títulos Por los planilleros Pues procesa A Ramírez Zambonini Miembro del TSJE Además Los otros temas Municipalidades Que rindieron cuentas Recibirán mucho dinero Hacienda prepara 150 mil millones De guaraníes Vamos a más títulos El río se acerca A la altura De evacuación De Pilar Aquí por lo menos El río Paraguay Ya está A centímetros Nada más De aquella Inundación Tremenda En la que Se alcanzó Y superó Los 8 metros Vamos con más títulos Diario Última hora A ver qué nos dice Juez procesó A Zambonini Por esquema De planilleros Sosa Pasmor Decidió encauzarlo Y subrayó Que no se necesita Sacarle ningún fuero Ya que a su criterio No le corresponde Esta protección Constitucional Se complica Aún más La situación Del vicepresidente De la justicia electoral Más títulos A ver Dos niñas Dan cátedra De bondad En Ciudad del Este Divinas Verdad Más allá Lo que se puede recaudar Con esto Es un gesto Pero enorme Por parte de estas Dos pequeñitas De 4 y 5 años Que venden jugos Y todo lo recaudado Es para los chiquitos Enfermos Para comprar regalos A los niños enfermos Habla muy bien De la familia Porque eso aprende En la familia ¿Verdad? Tal cual Parece así tipo Las películas ¿Verdad? Cuando ponen así Su puestito ahí Enfrente Más títulos Ha sido cruce De Macri Con venezolanos Por presos políticos Esto en la cumbre Del Mercosur Además Paraguay Argentina Discutirán En enero Deuda De Yacereta Hoy sigue Huelga Tras un primer día Con retrasos Y congestionamientos Claro Aparte Todo el mundo Saca sus vehículos Está difícil circular En camiones Sube la gente Así como animales ¿Verdad? Pero hay que ir al trabajo Además Fiscalía Ambiental Pide informes Para verificar Si Cateura Contamina el río Más títulos Corrupción En la FIFA Suspendieron Por 8 años A Blatter Y Platini Platini Ahí está Viste que nosotros Tenemos muy buen francés Hablamos muy bien Bonjour Comment tu appel Eso era La nación Que nos desentapa Esta mañana Presidente Se ratifican Pactos de trabajar Por el libre tránsito Vamos a más títulos Ahí dice Señalaron además Su satisfacción Por los avances En la integración Con la UNASUR Y la comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Esperan concretar Alianza con la Unión Europea En el corto plazo Horacio Cartes Abogó a sus pares Por un bloque regional Más económico Y comercial Y con más atención También para los países pequeños Como Paraguay Y Uruguay Que siempre están relegados Uruguay que toma la presidencia ¿Verdad? Sí, ahora Le entregó a Tabaré Vázquez Ferro Silicio Electrointensiva Aguazú Iniciará sus operaciones Desde el 2016 Ahí para la Ferro Silicio Saludos a José Ferro Ya que estamos Muchos cariños Solidez Paraguay tendrá La inflación más baja En toda la región Duro castigo FIFA aparta Por ocho años Del fútbol A Plater y Platini Acordate que Platini Estaba Con ganas de presidir la FIFA Era uno de los candidatos Sí Él pues era limpio El que venía a salvar a la FIFA ¿Qué pasó? Huelga pacífica Pese a algunos incidentes En su primer día A ver cómo se desarrolla hoy Sin fueros Pues admitió Imputaciones a Ramírez Zambonini Él dice que no tiene fueros Para su proceso judicial Ajá Ya despertó también La protesta Y algunos comentarios Por parte de los congresistas Y puede ir preso él Claro ¿Te acordás que Efreulán se fue preso por eso? Claro Por inducción A la comisión de hecho punible Claro 92 buses Formarán parte De la flota De la línea 12 Que repondrá Sus servicios Desde enero del 2016 Luego de nueve Meses sin funcionamiento Hemos parido Tiene aire acondicionado Dice Sí No sé mucho En luz que quemaron uno Vamos con otros temas Ahí está El dólar 5.750 5.840 Si tienen que hacer Algún pago en dólares El euro A mí me cambiaron A 6.300 Sí Vos sabés que Poquita plata llevas No, no, no hay caso Está muy fuerte Y la foto oficial Luego de la cumbre De jefas y jefes de Estado Qué raro no verla Cristina En la foto oficial Siempre Cristina Desde hace 12 años Sí Qué fuerte Bueno, ahí está Y el nuevo ahí A la diestra Del padre Macri Sí, porque Estaba todavía Como presidente De Percosur Por dentro Son los títulos Más destacados En esta mañana A las 7.13 La copa empieza a jugarse La Conmebol Definió ayer El ranking de clubes De la Libertadores Y con ello Estableció a los cabezas De series Olimpia se ubica En la séptima posición Y será líder De grupo Cerro Porteño Está rankeado En el puesto 19 Y Guaraní 29 Más temas Chiqui Dirigirá Tercera Libertadores Farías tendrá Su segunda entrada ¿Qué es la segunda entrada? Y sobre todo El plato de fondo Después viene el plato de fondo Sí Bueno, contadme ¿Qué es segunda entrada? Espera que no veo bien Porque ya le dieron La primera Seguramente Ah, dirigió Táchira ¿Eh? En un rato César Farías Técnico de Cerro Porteño Dirigirá por segunda vez La Copa Libertadores El ex técnico De la selección venezolana Tuvo en el 2004 Su primera experiencia copera Dirigiendo a Deportivo Táchira Ah, por eso dice Que es Tendrá su segunda entrada Chiqui que va a dirigir Su tercera Libertadores Y un DT sin experiencia Estamos hablando De Fabricio Baza De 35 años Uruguayo Dirige desde los 19 años Mirá que joven Mirá, ¿por qué no logra nada? Dirige Mirá, igualito Y café el primero Perdón, señor Baza Ay, María E Y el segundo Carlos Sí, pero por la pelada Con Chiqui Compartimos Estamos todos Bueno, y Baza que dirige Desde los 19 años Y ganó en su país De 29 campeonatos regionales 14 Nunca dirigió en la Libertadores Y va a debutar Qué bárbaro Qué manera de debutar Sí Es una Libertadores Hay que explicarle muchas cosas Soy la Libertadores Viste, nosotros ya sabemos ¿Vas a debutar? A otros también hay que explicarle Carlos Vamos con otros temas ¿Por qué me miras así? Seguimos La Nación A mí ya se me pierden Todos los presidentes Pero bueno El director de árbitros Andino Respondió a las críticas Y dijo que se promocionó Amelio Amelio Andino No sé más quién es presidente La Conmebol Todo el tiempo cambian El último apaga la luz Un uruguayo Sí Era el secretario El secretario El secretario Porque el resto está top Y sin querer Preside la Conmebol Olimpia es cabeza de serie En la copa Él lo quería ¿Eh? Él no quería Dejá nomás Otro El Nisi Kelly Vamos a más títulos Que mucha plata Va a correr en la copa Sí ¿Y de dónde sale esa plata? Y de los derechos Qué bárbaro Y a lo izquierdo Ay Carlos Un chistecito Dale 7 y 16 Ya de esta mañana 27 grados Ocho décimas En los títulos De esta mañana Otra vez problemas con tu lucha Olvidate de eso Llegó el nuevo calentador instantáneo Tritón by James Fácil instalación Menor consumo Libre de mantenimiento Seguridad certificada Y tres años de garantía No sigas con lo mismo Pedilo por su nombre Tritón by James El mayor respaldo en su hogar Bueno 7 de la mañana 16 minutos Vamos a salir todos De la ignorancia ¿No? Salgamos todos Sí Vamos entonces Bueno Usted preguntaba El tema del silicio ¿No? Sí Ferro silicio Ferro silicio Una aleación de hierro Y silicio Utilizado en la fabricación De acero ¿Ah? ¿Me repite la pregunta? Ah bueno Una aleación Una aleación De hierro Y silicio Utilizado en la fabricación De acero Ya Bueno Gracias Carlos Por las explicaciones Ya está listo Josías A ver Está en el tribunal Si no estoy equivocada Hay audiencia A las 8 De Moria Kazan ¿Será ese el caso? A ver Josías Adelante Bueno Estamos acá En el tribunal De justicia Esa es la oficina Allá en ese sector Que da la oficina Del juez penal De garantías Rubén Riquelme Hoy a las 8 Está previsto Está prevista Digo bien La audiencia De revisión de medidas Moria Kazan Podría Podría Obtener Su tan alenada Prisión domiciliaria O medidas alternativas Finalmente El camino Parece estar Allanado Yolanda Para que la diva Argentina Se safe De la imputación Por tenencia Sin autorización De cocaína Que le incautaron Cuando ingresó Al penal Del buen pastor A las 8 Reiteramos Es la audiencia De revisión De medidas A pedido Del abogado Defensor Osvaldo Peña La actriz Pretende ser beneficiada Con medidas sustitutivas De prisión Al alegar una supuesta Adicción Hay que tener en cuenta También Que el informe De un psiquiatra De la corte suprema De justicia Había dicho De que si Efectivamente Moria Kazan Era adicta A las drogas Si bien La prueba De orina Dio negativo Como resultado La prueba Que le realizó El psiquiatra Dio como resultado Positivo De que si Efectivamente Moria Kazan Es adicta A la cocaína Como ella misma Y sus defensores Habían señalado Hoy Moria Kazan Puede obtener Su tan anhelada Medida sustitutiva Hay algo más Por esta puerta Va a salir Moria Kazan Para trasladarse Hasta allá Hasta la oficina Del juez penal De garantías Rubén Riquelme La vez pasada Cuando estuvo Moria De audiencia Para la audiencia De disposición De medidas En este mismo En el palacio De justicia La prensa Lo había acompañado Desde este sector Hasta la puerta Conversando con ella Ahora hay Una nueva orden Desde arriba Nos dicen De que la prensa Se va a quedar Hasta este lugar Hasta este lugar Nosotros estamos Habilitados Para conversar Sin Moria Desea conversar En este lugar Pero no vamos A poder seguirla Hasta ese lugar Nosotros seguimos Aguardando Para las 8 Está prevista La audiencia De revisión De medidas Yolanda Carlos Bueno Josias Te esperamos Te esperamos Con eso Porque hoy Puede ser El día En el que Bueno La dejen Finalmente Libre A Moria Kazan ¿Verdad? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Cuánto ya? Y media ya casi Una semana y media El lunes Había llegado A las 5 y 50 En el aeropuerto Internacional Silvio Petiroso Allí se la detuvo Y ya permaneció Privada de su libertad Durante todo este tiempo Claro Si la dejen En libertad Va a seguir Igual Ligada al proceso Con ciertas medidas Que tienen que ver Con la venida Trimestral A nuestro país Para la firma Del libro Hasta que esto Se finiquite Se finiquite Pero Tendrá 40 millones Guaraníes Aparentemente Que es lo que se maneja Para el final El juzgado Va a terminar Pero esta posibilidad También le va a dar A ella La venida Para que pueda abordar El avión privado En el que vino Y pueda regresar A Buenos Aires Pero se puede decir Carlos Que hay un muy buen panorama Con el informe Del psiquiatra De la Corte Suprema De Justicia De que había Dicho De que ella Si es adicta O había confirmado Mejor dicho De que ella es Adicta Quedaría que el ministerio Público Se rectifique En la imputación Y listo Bueno y hoy también leía Que Armando De Armando Joyas Decía No yo no tengo más Nada que ver en la historia Ya hubo resarcimiento Ya se me pagó Lo que se me ha de pagar En el 2013 Ya arreglaron todo Ya no tengo más nada Acá está Ya fui resarcido No tengo nada más Que reclamar Insiste el joyero Y bueno El joyero Juan Armando Benítez Gil Insistió ayer A través de su abogado En que ha sido Completamente resarcido Por la diva argentina Morea Casan A quien según dijo Ya no tiene nada más Que reclamar Pero si el principal Afectado te dice eso Claro Totalmente El defensor del joyero Incluso entregó Como prueba Una fotografía De pantalla De la conversación Por Whatsapp Con su cliente Quien desde Resistencia Argentina Negó haber hablado Con algún medio de prensa Porque salió En estos días De que supuestamente Él se oponía A todo esto Que todavía Había una deuda Con ella Bueno con esto Se confirma De que ya no hay nada Entre Deuda pendiente Entre Armando Y la diva Que ya es una cuestión Procesal Nada más La que resta Para determinar Su libertad Una justicia implacable Para algunos Y demasiado condescendiente Con otros Una justicia muy cholula Para mí en este caso Les encanta A los jueces Los abogados Salían en los canales Argentinos En intrusos Y eso Y mientras Los que liberaron La droga Hace poquito Ahí donde estaban Los concejales Metidos 400 kilos ¿Dónde? Y hoy Bueno hoy Se reclama Y recién Estaba hablando También El ministro De la senad Un ratito Para completar Nada más Esta historia Una carga Difícil de digerir ¿Quién lo dijo? Luis Rojas Ministro de la senad ¿Por qué? Porque el hermano De Chishanó Sánchez Profo de la justicia Se llama Denilso Sánchez Garcete Electo intendente De Camila Ambado Con orden de captura Juro ¿Desde dónde? Desde la canatinida ¿Como intendente? Sí, claro ¿Y quién ocupa El lugar de intendente? Y un procesado Con orden de captura Tu voto vale doble Bueno, ahí está Gracias Josías Gracias Y así nos va Un ejemplo Nada más para entender Del por qué Decimos que acá Primó el cholulaje Justicia cholula María E Adelante Vamos a entender todo esto Por favor Por favor Vamos a entender Gracias ¿Entendiste? Bueno, queda tan poco Para Nochebuena ¿Verdad? Queda unos días nomás Y hay gente Que por ahí todavía No armó el pesebre ¿Ay, cómo? Todavía no armó el pesebre Yolanda ¿Ya armaste el pesebre? Ya, ya ¿Carlos Troche? Sí, ese En marzo Yo ya comencé Arme el pesebre Bueno, justamente Pero hay personas Que todavía no lo hicieron Y acá Te mostramos Todas las opciones Que tenés Para armar Tu lindo Y tradicional pesebre Veamos Dos trocitos de madera Ya te echaron el estaflo En el cielo hay una estrella Que guía a los reyes magos Si querés continuar Con esta tradición De armar el pesebre Hoy en la mañana de cada día Te mostramos todo Sobre pesebre Mira, quiero saber todo Ella me estaba contando Que hay Tiene significado Los colores Los tamaños Todo, ¿verdad? Sí, todito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, tenemos una variedad Inmensa de pesebres Sí, hay chicos Medianos, grandes Todo lo que quieran Y ahí también Tiene significado Los colores Tienen significado Hay muchísimos colores Ahí Acá por ejemplo Ya llegamos O mejor Estamos enfrente De uno blanco Con plateado ¿Qué significa eso? Y el blanco El blanco Es para la paz Y este plateado Es así Para la abundancia El color madera Es para la salud Porque viste Que en madera Viene el palo santo Y es para la salud Se lleva mucho De este tamaño Ese sí Ese es el que más se lleva ¿Cuánto cuesta este? Ese está dos cincuenta Así con la carreta Y todo ya ¿Y qué significa El pesebre así De colores? El colore Es para los hijos Es para la criatura Porque tiene Es muy colorido Y si yo por ejemplo Tengo un pesebre Color madera ¿Verdad? Y dije Sabes que no quiero Más color madera Quiero cambiar Quiero que tenga colores Vida ¿Puedo traerte Todo mi pesebre Y también pintan? Sí También pintamos O como quieras Viste que hay algunas personas Que vienen Traen su pesebre así Igual nomás Si dos, tres Se rompió Por ejemplo Ahora traen otra vez Y pagan la diferencia Y lleva uno más grande Vos por ejemplo Si es que tenés tu pesebre Se dice que siete años Tenés que tener tu pesebre Y después tenés que regalar Así para que puedas tener Puedas tener otra vez Otro más lindo Y vas a poder ¿Te da suerte seguramente? Sí, te da suerte ¿Cómo es el pesebre en tu casa? Ya que vos vendés pesebre Y nosotros cambiamos Todo el año cambiamos De color, de pintura Pero el niño es siempre ¿El mismo? Sí ¿Por qué el divino niño? ¿Por qué el niñito Es más grande que María? Por ejemplo ¿Cuál es el significado? Y la verdad que No te quiero mentir Pero así nomás lo viene Todos son así ¿Cómo estás diciendo? Porque tiene que llamar la atención Sí, porque tiene que llamar la atención Es más grande Porque ahorita te decía Que es más Sus padres son más grandes Y más si el chico No se va a notar Bueno y un detalle muy importante Es ¿Dónde coloco mi pesebre? Tenemos una variedad también de casitas Sí, acá tenemos bastante Este por ejemplo Es de modelo nuevo Que sale este año Se lleva mucho de tronco Y acá de tronco es ¿Cuánto cuesta este? Este está 50 ¿50 mil? Hacemos precios también A la gente que quiera llevar Así hacemos rebajas A partir de 10 mil Lo que sea Y si lleva mucho Así que es más ¿Más todavía? El chico Entra ahí la Sagrada Familia Sería José María y el niño Y el ángel ahí atrás Y ahí abajo Todo el resto De los camellos Los reyes Y todo Lleva ahí Quiero que me hable un poco De esto Algo súper novedoso En serio Yo nunca vi Esto de la casita Va a poner el pesebre Y también el arbolito Ya integrado Sí, esa es la casita Que ya tiene también el arbolito Que vos le pones ahí La guirnalda Y las pelotitas Que al mismo tiempo Ya es el arbolito Está hecho de barba de viejo Y de tacuara ¿Barba de viejo? Barba de viejo se llama Sí ¿Y cuánto cuesta por ejemplo? Este está 70 mil Y el más pequeño Te sale 50 Pero el más pequeño Que no es Él no tiene la forma El arbolito La forma del arbolito Que es solamente la casita El aroma característico A Navidad A las fiestas Es el olor a flor de coco ¿Qué tal la venta? Especial Vendimos poco Pero se va Se está yendo ¿Cuánto cuesta por ejemplo así? 5 mil nomás nosotros vendemos 5 mil 5 mil Y algunos grandes Vendemos a 10 mil Independiente el precio hay ¿Qué más aparte de eso venden? ¿Esta flor de? Esa es la flor del carahuata Para adornar al pesebre ¿También se lleva mucho? Sí ¿Alguno? También planta ¿Todos se ponen el pesebre? Todos son ¿No? Para el pesebre Señor, señor Dígame, licenciado Estamos viendo rastro de mentiras Pues Rolo Sí Bueno ¿Qué dice Félix? Lo que Claro Félix Me pegan todos Otro novelero como yo también Este novelero Películas Series Netflix Bueno, Rolando El que mal anda mal acaba Totalmente Bueno Yo no quiero hacer comparaciones No, pero el caso Moria Hoy podría ella Si los astros se alinean ¿Podría salir en libertad esta tarde? ¿O es jugarse mucho? Difícil Difícil Que ella está un poco agotada Está un poco cansada también Entonces ellos consideraron Dejarla en el buen pastor Mientras se realiza la audiencia Aquí en el Poder Judicial Ante el juez Rubén Riquelme Yo creo que el tema de las drogas Hoy ya va a ser finiquitado Pero va a quedar peleando Por el tema de las joyas Que en Luque también Están insistiendo muchísimo Ayer la Fiscalía ya presentó El escrito conclusivo Pidió la suspensión condicional Del procedimiento La Fiscalía considera Y sugiere al juzgado Que la procesada Pueda comparecer ante la justicia Una vez cada tres meses También donar 40 millones Y a una institución de caridad Ahora lo único que se aguarda Es que Dina Marcio También fije la audiencia El tema de las drogas Es prácticamente seguro Que hoy ya pueda solucionarse Ahora quedaría pendiente el otro Y así como están las cosas Lo más probable es que para Navidad Ella abandone el buen pastor Y eso sobre el primer caso De las joyas Rolo no era que se había solicitado La suspensión condicional De procedimiento Claro Eso fue entre las partes El abogado del joyero Y también la defensa de Moria Eso se hizo ante la Fiscalía Y la Fiscalía ahora se allanó Exactamente Pero ya depende De la jueza Dina Marchud Que cuando ella quiera Disponga tiempo De su apretada agenda Un día X Para esa audiencia Exactamente Fue ayer al mediodía Pasó al mediodía Hace que a la una Se presentó El escrito conclusivo El Ministerio Público Y los abogados O sea Los abogados se dividen Un grupo está acá en el Palacio De Justicia de Asunción El otro está en Luque Están tratando de Insistir y presionar Para que Dina Marchud Pueda fijar la audiencia Antes de la Navidad Que es lo que más están queriendo En este momento Para sustanciar La suspensión condicional De procedimiento Que es lo que tanto Estaban ya peleando Para poder finalmente Están saliendo El caso de las joyas Dale Rolando Estamos pendientes A ver que determinación Se toma Reiteramos Lo que hoy se va A determinar Gira en torno Al caso de los 1.6 gramos De cocaína Encontrados en su poder Al ingreso De la Casa del Buen Pastor Rolando un abrazo Gracias por este reporte Hasta luego Hasta luego Avísanos la decisión Que se tome Mientras ¿Por dónde anda María? Y a ver ¿Desapareció? A ver Hola Yolanda Carlos ¿Dónde estás? En la cocina Estoy en una cocina ¿Sí? Del IGA Estamos en el IGA Porque vamos a aprender A hacer pan dulce En realidad yo Aquí las personas Que ya están Ya saben más o menos Cómo se realiza Y estoy en compañía De Cecilia Miranda Ella es directora De reinserción Del Buen Pastor Buenos días Nuevamente aquí Acompañándote Nuevamente ¿Verdad? Haciendo muchísimos Programos de reinserción Para las internas E internos Esta época del año ¿Verdad? Es muy especial Para ellas Hay muchas emociones Entonces Entonces tratamos Realmente De tener muchos Programas Como para Como para que Las emociones ¿Verdad? Vayan siendo De felicidad Por más del sistema De encierro Por más de todo eso Son personas humanas Y que se merecen Una segunda oportunidad Y hoy acá en la cocina Al IGA Tenemos que agradecer A los directivos Del IGA Siempre apoyando Al Ministerio De Justicia Con todos los Programas De reinserción Bueno y uno De ellos Es este ¿Verdad? El de aprender Hacer pan dulce En este caso Ya estamos también Con Federico Capini Que es director Académico De Liga Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muchas gracias Por estar acá Dando un poco Continuidad A lo que fue Nuestro comienzo El año pasado Con el Ministerio De Justicia Dimos este año Una segunda Tanda De lo que fue La clase de panadería Y pastelería Dentro de la Penitenciaría El Buen Pastor Y ya con planes De que el año Que viene Hagamos un sistema De cursado Básicamente De abril a noviembre Un poco más Extendido Un poco más Extendido Gracias a Dios Contamos con el apoyo De las marcas Que son nuestros Auspiciantes Acá en el IGA Que son las mismas Que nos apoyan En todos nuestros Proyectos Cuando IGA Sale de sus Cocinas habituales Y se traslada A cocinas En este caso Como en el Buen Pastor Bueno, ¿qué se siente Como IGA? Rapidito para ir Ya a hablar Con las internas ¿Cómo IGA Apoyar este proyecto? Para nosotros Realmente Aparte de ser Un placer Es un motivo Más Por el cual Nosotros Agradecemos A nuestros motores Impulsores En este caso Son nuestros docentes Que en un momento Las van a ver Que son quienes Mueven realmente Las piezas Las ideas Y todo lo que hace esto Que para nosotros Es el proyecto De reinserción laboral Vamos a conocer Justamente a esas personas Acá estamos con La profe Cintia Barrios Ya Indicándolas acá También a las chicas Cómo hay que hacer El pan dulce ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, estamos muy contentas Porque realmente Alcanzaron un nivel Súper bueno ¿Verdad? Las chicas Y ahora te van a mostrar Cómo ellas Cómo trabajan En una producción Espectacular Ellas ya saben hacer Ahora te vas a dar cuenta Y se van a dar cuenta También los televidentes Espectacular Trabajan Ahora mismo Ahora están haciendo El fermento previo Bueno, vamos a hablar Acá con las chicas Sí, buenos días ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Cristina Rolón Cristina Rolón Yo contigo ya no hice Chipa por si acaso Sí, ya hicimos juntas Ya hicimos Chipa Aprendí a hacer Chipa Ahora que yo aprendí A hacer pan dulce contigo Ay, bueno Te vamos a enseñar Es muy fácil de hacerlo ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora vamos a hacer El pan dulce tradicional Y el gourmet Ahora mismo La fermentación Sí, la fermentación Ya estoy haciendo ahora Los ingredientes Acá vemos Un toque de todo un poco Sí, todito vamos a usar Vamos a usar Toca también Buen día ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nombre? Mirna Mirna, bueno ¿Y qué te encargas vos De hacer aquí En este proceso del pan dulce? Sí, darle una mano A mi compañera Para que todo salga bien Rico va a salir Sí Bueno, ¿y ustedes están felices De poder formar parte De este proyecto también? Sí, estamos contentas Aparte de pan dulce ¿Qué más aprendieron a hacer? Estuvimos haciendo El budín inglés Las comidas para la Navidad Verá, como el cerdo Agri dulce Pollo relleno ¿Cuál es tu nombre? Erika Erika Bueno, así que Ayudar acá A la señora Para poder hacer Varios pan dulce Así mismo Para poder compartir con ustedes Muy bien Queremos probar Todo ello No desayuné Hola, ¿cómo están chicas? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, ¿y ustedes acá mirando nomás Cómo se hace? ¿O también ya saben hacer? Sí, ya sabemos hacer ¿Cuesta mucho hacer un pan dulce? O no es tan difícil No, es muy fácil ¿Fácil? Sí, con la ayuda de las profesoras ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Por ejemplo, vos también De formar parte de este proyecto De aprender un poco de cocina también Bien, bien Bien, bien Sí ¿Ustedes? Súper bien Súper bien ¿Ya hacen solo el pan dulce? Más o menos Con ayuda Con ayuda Todavía falta un poco más De aprendizaje De práctica, ¿verdad? Claro Pero con el tiempo Iremos eso Acomodándonos En intensificando ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, acá les vemos A todas las chicas También listas Para hacer el pan dulce Bueno, acá vamos a acompañar Un ratito el proceso Del pan dulce Ahí tenemos ya la masa ¿Verdad? Sí, ya tenemos la masa hecha Ahora le estamos poniendo Incorporando ya Las frutas Abrillantada Ahí vemos Abrillantada Y la uva pasa también Le vamos a poner el nuez Nuez también En realidad Es lo que más le gusta a uno ¿Verdad? Sí, eso A la gente le gusta mucho Es un pan dulce gourmet Es lo que lleva todo Eso Gourmet vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer Ella nomás está haciendo Bueno, profe ¿Y esto llevan al horno Después cuánto tiempo? Y bueno Esto tiene un pequeño proceso ¿Verdad? Hay que leudar Tiene que aumentar Su volumen El doble Y luego va 30, 40 minutos Al horno ¿Verdad? Siempre se enfría Primero para empaquetar Y todo ese proceso Se hace Se empaquetan En la bolsita Ahora Como no hay mucho tiempo Entonces mostramos rápido ¿Verdad? La técnica Pero Vas a ver Que manejan perfectamente Que fueron realmente Bien guiadas ¿Verdad? Y pueden realmente Ya trabajar En gastronomía Y te deben mucho A vos también Sí Al IGA En realidad A todos mis compañeros Que todos colaboramos En realidad Bueno, muchísimas gracias Y acá por ejemplo Ya vemos los Pan dulces Ya bien decoraditos Terminaditos Esto es una pregunta Cecilia ¿Esto venden ella O es un curso Para que aprendan nomás? Bueno, el año pasado A raíz ¿Verdad? De los cursos Impulsados por el IGA Empezaron una microempresa Y están vendiendo ya Pan dulces Tienen pedidos Para eventos Entonces Ella forma su microempresa Dentro del Buen Pastor Y esto genera rubros Para los familiares Para los hijos Y familiares Ahí ya está saliendo Un pan dulce Vemos ahí Ahí está saliendo Qué rico Listo Bueno, y esta es la magia De la televisión Hicimos Ahí el proceso Todo decorado Ya salió del horno Claro Esto es así Esta es la magia De la televisión Yolanda Carlos Mira Este yo hice Antes que hagamos la nota Yo ya hice todo Llevo uno ¿Les parece? Quiero que pruebes Y me contás Si las chicas quieren Llevo Todo trae Bueno Vamos a pagar Probá Que quiero ver tu carita Y contame en serio Yo sé que vos sos Una gran catadora El teléfono Y el micrófono Hola ¿Sí? Probá Y contame Que tal En serio Yo sé que vos tenés Muy buen gusto Riquísimo De los buenos Qué gusto Riquísimo Y felicitaciones A las chicas Por la iniciativa De verdad También es una Una manera Una manera De tener recursos Acá Claudio Me pregunta María A ver si alguna De las chicas Que están allí Cocinando Pudo charlar Con Moria Si la vieron Quiere saber Cholulo Por favor Aquí me dijeron Un ratito Voy a dejar El pan dulce Traga Primero tu pan dulce Mi hija Y después Contar Voy a tragarlo Gritar Alguien estuvo Con Moria Y Claudio Acá me preguntan Como el buen pastor Ahora está En noticia Todos los días Si una de ustedes Compartió con Moria ¿Eh? ¿Quién es? Acá está Por favor Ella A ver ¿Vos compartís Habitación con Moria? Comparto habitación Con Moria ¿Sí? Sí Y contanos un poco Moria ¿Qué hace? ¿Qué dice? Bueno Si bien vinimos Para el curso de cocina No pero igual Nomás un ratito Para que esto suceda Nada Es una persona Muy agradable ¿Sí? Muy humana Cero ¿Cómo se dice? Cero estrés No 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 dramatizó Tanto la situación Tampoco discrimina El lugar donde está O se queja De situaciones Que Que pasamos en el penal ¿Verdad? Diariamente Y nada Es muy humana Realmente De 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 la trayectoria Que tiene Del glamour Al que ella está Acostumbrada La verdad Que es una persona Bastante sencilla Y muy humana Con nosotros Y al contrario Nosotros Hacerle contención A ella Por la situación Que está pasando Ella nos da contención A nosotros ¿Verdad? O sea Somos dos las personas Que compartimos Habitación con ella ¿Quién es la otra Que no quiso hablar? La La Que está alta La alta La más alta Vamos a hablar rapidito Si quieren Le pongo retorno Para hacerle Alguna preguntita ¿Sí? Sí, sí A la primera O a ella Acá Te pongo el retorno Para que escuches Hola Buen día Con quien tenemos El gusto Buen día ¿Cuál es tu nombre? Mirna Villalba ¿Cómo estás Mirna? Muy bien Yolanda Acá estamos Viste que somos Todos curiosos Y queremos saber Qué tal Moria Compartir habitación Con ella ¿De qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que hacen? Y yo especialmente Le cuido todo El pelo Soy su peluquera Porque ella contó Que le hacen la planchita Le hacen las manos Ella contó Que son redivinas todas ¿Vos sos la de la planchita? Sí Sale impecable tu planchita En la tele Te cuento Impecable tu trabajo ¿Y qué tal el comportamiento Que dice ella? ¿Qué les cuenta? ¿Les cuenta sus anécdotas? ¿Qué dice acerca de su situación procesal? Me supongo que ustedes también intercambian ¿Le cuentan por qué están ahí? ¿La otra compañera también? No, ella cero estrés Casi no habla de sus ¿De qué habla? De su vida ¿Qué les cuenta por ejemplo? Que tiene una hija Que tiene nietos Sí, sus nietos Que le extraña mucho Sí, le extraña ¿Y qué hacen ahí? Decime, ¿cómo es la habitación? ¿Es una habitación? ¿Es una celda propiamente así con reja? ¿Cómo es el sitio? ¿Dónde están? Es una habitación con... Estamos entre cuatro O sea, por ella Ah, ya, con ella cuatro Sí Es una camita de una plaza Por lo que vi, ¿no? Sí, sí Normal Diez y media Con todas ¿Y tienen tele? ¿Cómo hacen para, aparte de la charla Distraerse un poquitito? Y miramos películas Todos los días ¿Sí? ¿Ah, tienen ahí adentro? Sí ¿Y qué película les gusta ver? De todos les gusta ¿Sí? Sí Una preguntita nomás Ayer fue la final también Del programa donde ella era jurado ¿No vieron la final? No No, no No, no, Chira No, no vimos Bueno, Mirna Nosotros te agradecemos muchísimo Tu tiempo La buena onda Muchas gracias Yo sé que a veces cuesta también ¿Verdad? Hablar de estas cosas Yo sé que sí Así que bueno Doblemente te agradezco muchísimo El tiempo Y esa sonrisa tan linda Que nos estás regalando Que tengas un lindo día Gracias Y felicitaciones por el trabajo Que están haciendo Muchas gracias Que es aprender Para tener esa mejor rubro Sí Mandarle, mandarle besos ¿De dónde son? Sí De Ciudad del Este De Ciudad Ah, mi Valle Pramada ¿De qué barrio sos? Siete, Don Bosco Ah, siete, Don Bosco Sí Ah, mira Yo soy de ahí de San Miguel Ah, cerca de Remancito Vecino Un beso, gracias 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 Y María de también Gracias por este contacto Gracias a ustedes Y las chicas también Así saluden a todos Los familiares que le están viendo ahora Claro, por Navidad año Igual seguramente les visitan ¿Verdad? Pero es bueno también que Los familiares vean esto Que vean que hacen cosas lindas Productivas Y que están aprendiendo Para poder enfrentar la vida Al salir de la prisión Claro María, gracias Gracias a ustedes Gracias, hasta luego Chaucito Hola Buenos días ¿Cómo estamos Michelle? ¿Cómo estás? Hola Fred Yolanda Parry Y ole ¿Cómo le va? Con ojos con maleta ¿Eh? Pues no, gracias Yo le dije Lleva nomás Yo no te discuto Bueno, puedes hacer lo que quede en tu casa Pero no te llevas nomás Bueno, vamos a hacer unos ñoquis rapiditos Hoy justamente Michelin ¿Te parece pa? Que excelente idea Yo te he pintado aquí acá Le pregunté a Michelin nomás Y puede ser que sí ¿Cómo estás? ¿Estás bien de salud? No, ya estamos bien Estamos cool Este es Freddy Te juro como nos asusta a veces A veces no Bueno Vamos a trabajar con una pechuga de pollo Un poquitito de champiñones Cebolla, tomates, queso, crema, panceta Jengibre veo Claro, también ¿Qué vas a hacer con el jengibre? Lo ves a hacer con el pollo y la cebolla Me da taquicardia Ponele poco Póquita Póntale mi corazón con eso Una cucharadita Ah, entonces ¿Así rayadito? Sí, chiquitito Chiquitito Para que le dé un sabor diferente a nuestro ¿Qué iba a decir? Saborísimo Un saborizado Sí ¿Qué vas a hacer en Navidad? ¿Qué vas a cocinar? Nada Vos no cocinas en Navidad Pero ¿Cómo es la vida de los chefs? Me voy a comer En Navidad En la casa de mi suena me va a pasar en Navidad ¿Y cocina ella? Eh, sí Por lo menos Ah, mentira No, mentira Mentira Pero nosotros Eso que llega y tipo califica la comida que hizo otro No, ni ahí ¿Qué difícil la de ese vídeo? No te plagué No, o sea Yo normalmente llevo algo de para comer siempre Una cosa ¿Pero haces vos? Sí, sí En una latita Termina comprando Exactamente, por ahí ¿Qué por ejemplo vas a llevar esta noche buena? Pavito Ah, Pavito Una experta en hacer pavo Sí, a vos te encanta Me encanta comprar pavos No, habría que hacer cocinar Saludos a Alfonso León Yo también Soy una experta Fue una experiencia que tuve en vida, hermano En vida Exacto No se le pinto al pavo Le pongo la panceta Freddy, ¿qué le pongo ahora? Y así uno aprende Exactamente Porque tuve una experiencia Una experiencia Ah, mirá ¿Qué le sirvió? Todo siempre uno aprende La panceta Lo que vamos a hacer es lo siguiente acá La parte del cuerito Esta es su piel Esta es la piel Exactamente Vamos a tirar ahí Porque con eso vamos a usar para nuestro aceite Acá Yo, acá Chon dice que el pavo trae un clavo así de plástico cuando está salta Dice ¿Qué? ¿A Chon? Sí Sí, normalmente si fue Yolanda fue que ya está a su manera Viste, la criatura tenía que decirle sí Gracias, Chon Y ahí está Bueno, vamos alejando Me dijeron que pasaron muy bien toda la fiesta del SNT Pasamos súper bien Ya sé todos los chismes Lo primero que me contaron cuando pisé suelo paraguayo fue los chismes de la fiesta Acá Varios bailarines en este programa Allá Dice que hubo un rey de la fiesta Sí A ver si coincidimos Sí El rey de la fiesta Sí, puede ser Su nombre empieza con N y termina con L Exactamente El rey de la fiesta, Nathanael Exactamente Dicen que sí Todas se peleaban por él Te juro que me dijeron que yo digo No, no puedo creer No se puede dejar Nathana un día le digo Claro Un día que no me voy Se peleaban porque le robó por su riñito Entonces todos se peleaban por su riñito Yo le vi bailando con muchas ¿Eh? Yo le vi bailando con todas No Te juro Hasta que empezó la música del taxi Y sabemos dónde terminó mi amigo ¿En el taxi? No necesariamente Pero algo parecido Bueno, vámonos a la panceta Bueno Ahí está Mira, la grasita de la panceta Oh, la grasita Qué rico De estas cosas que brillan Que le da sabor realmente Y es esta vez al tirar Yo le dejaría nomás ya No, pero vamos a regalar la otra panceta Oh, la panceta Qué rica la panceta Y si a esta altura del año Ya no llegaste con la dieta Como por lo menos yo Ya no llegamos Empezamos bien nomás ya enero Febrero, marzo Por ahí 2017 La panceta es con Z Con C Con C, Michelin Bueno, vamos a regalar acá Un poquito de cebolla Que la vamos a cortar rápidamente Ayer hice un asadacho, Michelin Le mando saludos al equipo de pesca Estuvieron todos en casa ayer De pesca Sí Se ven a fin de año El equipo de pesca ¿Vos pescas también? Los pescadores también El río no ha vuelto Es con todo un poco en la vida El arquero de Freddy Ahí está Vamos a regalar un poquitito Qué rico De cebollas Vamos a saltearlo bien Qué rico, qué rico Y ahí vamos a dejar que empiecen a fusionarse los sabores La panceta cuando se va tostando También va expendiéndose aceite natural Esa gracita natural que es tan sabrosa Qué bien queda la panceta con el pollora Siempre ¿Eso qué es? Pimentón dulce Esto no pica Para darle más sabor Que pruebe Yolanda Que pruebe Yolanda Sí Yo pruebo todo Miselín ¿En serio? Sí Ramón va el 26 de junio En mayo Junio de junio y por ahí vuelve Nuestro jefe de piso Ahora lo tenemos a Nata Exactamente ¿Quién se va en los primeros días de enero? Michelin se va en los primeros días de enero Michelin ¿Verdad? Carlos Trochos Sí Exactamente Yo me voy Muy bueno Acaba de llegar Acaba de llegar Yo me fui a trabajar Yo también decía Si vos no es feita Yo me fui a hacer negocio por allá Claro Me fui a abrir un restaurante Para ir al Mirón en Madrid Me imagino Bueno, vamos a ir acá Yo estaba en la canchita de mi barrio Yolanda está en el Bernabéu Adelante papá Los mellizos Tomás y Tomasa Barbosa En Paraguay De parte de su hermano Juan Barbosa Muchas felicidades Y en Itauguá Fatima Lorena Areva Los 13 añitos Les saludan sus papis Daniel y Miriam Y su tía Lorenza Exactamente Tomás te saludo para vos entonces Vino Vino blanco para desglasar Vino blanco para desglasar Todo el fondito Agregamos tomates en cubitos también Qué fácil Este cubito también nos tiró la batería Sí Un cubito de gran baterista El baterista del año el es Nuestro querido amigo cubito Un beso a Fatima Román Y su equipo divina Champiñón directamente ahí Qué rico hombre Vamos a dejar que el vino Evapore todo su alcohol justamente Para luego ir terminando Terminando que no creas esta operación De lo rápido que es Vamos a agregar un chiquitito más Yo casi todo lo hago rápido A mí esto es así lo que me gusta Claro Pero le falta un poquito de cocción ¿Y el jengibre a qué hora le vas a poner? Ahí está Un poquito más Dos cucharaditas de Ajo De ajo Y ahora le vamos a poner el jengibre El jengibre ralladito Cuidado con el jengibre gente No se hagan los locos Porque en serio es súper fuerte Claro Y aparte tiene Pero bueno para el Por la garganta Sí Con miel Algunos le bajan en su tederé Ahora sí Sí Un tecito Un tecito Algunos así Ponen en el tederé Y queda muy rico también Así entero nomás Sí Todo rallado Pasa que si rallas Se trata todo tu Por el pico de tu termo Sí Se usa también para las mermeladas Sí El jengibre De frutilla por ejemplo Se le pone jengibre Sí queda Hola Vamos a ver Vamos a ver Fíjate 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 muy bien Fíjate chiquitito Y vamos a agregar acá Todo este jengibre Para darle ese sabor Tiposito en el helado Nuestro Ah El jengibre Pero un helado Claro No viene mosquitos No hay mosquitos No comete Va a estar súper bien Bueno ahora sí Vamos a ver La crema de leche Ay ahí Nos fuimos toditos No Nos fuimos Me entrego a la vida Claro Crema de leche Pero todavía no terminó la parte Freddy Freddy Crema de leche Y por supuesto Un potocito de queso crema Vamos a dejar que esto se derrita Y yo tengo estos ñoquis acá Que son precocidos Que son listas en un minuto Que se tiene que cocinar Apenas se derrita completamente Todo el queso crema Vamos a derrita el queso El pelón de los ñoquis Y luego dejamos un minuto Y ya servimos Freddy se puede comer esto Es navidad Navidad Es navidad Y hay que comer Que lo que es la dieta Es navidad Tiene que disfrutar Y siempre tiene esa particularidad Que todos los días parece viernes Todos los días parece viernes Viernes Exactamente Bueno Estamos ya llorando ¿Te gustó pa? Me encantó Te juro que me encantó Una vez sepa ¿Quién quiere la gastronomía española En la Plaza Mayor Si le tengo a Freddy? Por eso Porque me extrañaba los platos de Freddy Quiero las tapas ¿Qué es lo que es las tapas? ¿Qué es lo que es su marisco? Y mañana Freddy ¿Qué vas a cocinar? Mañana ¿Qué? Vamos a ver ¿Usted está de amor bien? Ah, no, me están preguntando Ah, depende del tiempo Todo varía Claro, claro Depende Podemos hacer un pavo Podemos hacer PC ¿Un pavo? Un pavito Podemos hacer un pavo Eso tarda mucho Él quiere llevar ya su tupper party El pavo sabe lo que cuesta Por ahí hacemos un pavito Bueno, ahora sí Vamos a dejar que el queso se derrita completamente Vamos a verter toda la preparación Acá de los ñoquisitos Con la ñoquis Y luego ya disfrutamos Esta fantástica propuesta Que tengo bravo Esto es ñoquis con pollos Y ojos Ahora sí Vamos a una pequeña pausa Que tenemos mucho más Lo que quieras Lo que quieras Adelante, doctor Vamos Qué rico El profesor Rubén Zacarías Del Colegio Universidad Nijón Gaco Para presentarnos Y como lo hacen ellos desde hace mucho tiempo Este pesebre Pesebre viviente Y el canto de villancicos A cargo de los chicos Del primer ciclo Segundo, tercer grado Y segundo ciclo Cuarto, quinto y sexto grado De la escuela Colegio Nijón Gaco Cómo le va profesor Cómo está, buen día Sí, buenos días La audiencia de la mañana de cada día Canal 9 Realmente Carlos, Yolanda Y bueno Tratamos, traemos un mensaje de paz y amor A todas las familias paraguayas Desde el Nijón Gaco Con el apoyo siempre De toda la comunidad educativa Padres, familias Jóvenes, estudiantes Niños El doctor Dionisio Ortega Director general La doctora Hermelinda Valenga de Ortega Que es nuestra Directora pedagógica Bueno Entonces ahí está el mensaje El niño Jesús ahí Trayendo paz y amor A todas las familias paraguayas Que se portan muy bien Nuestras niñinas Así es, perfecto Y una visita muy linda Porque sé que estuvieron recorriendo Varios medios también Ayer los vi por ABC Por el diario La Nación Bueno, hoy tenemos la suerte Y la bendición de nosotros De tenerlos aquí Así es Y entonces venimos Voy a compartir esta mañana Y bueno El mensaje Porque este niño Jesús Que va a nacer el 24 de diciembre Colme de paz y amor A todas las familias paraguayas El mensaje de Y deseo De toda la comunidad educativa Del Nijón Gaco Que así sea Que así sea Bueno, los escuchamos Estamos listos, Nata Para escucharlos ¿Qué nos va a cantar, profe? Tenemos la nena Azucena Que es una niña destacada No puede ser Ella está viniendo De Caguazú Ah, mirá Está viviendo con nosotros Es alumna destacada Del Nijón Gaco Vecada por la institución Que nos va a cantar Campanitas de Belén Ay, mirá Bueno, con ustedes entonces En esta edición 17 años de tradición De Pesebre Viviente Del Nijón Gaco Villancicos Navideños Aquí en la mañana de cada día Campana sobre campana Y sobre campana una Campana sobre campana Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Al requesón Al requesón Manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿En qué nuevas me traes? Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque estará siendo Dios Belén, campanas de Belén Y los ángeles tocan ¿En qué nuevas me traes? Recogido tu rebaño Voy a llevar al portal Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Y los ángeles tocan ¿En qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿En qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén ¡Suscena! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Ya vamos a contar en algún momento la historia de Suscena Me encantó el manejo de escenario que tiene Me enamoré Sí, nueve años Sí, viene de repatriación Oñeco, a la guaraní Pero llevas a Suscena ¿Eh? Hoy Puyuarala y Cumbe La guaraní, ¿eh? Divina, divina Suscena Bueno, terminamos acá rápidamente con un poquito de queso rellado De ahí tenemos la pasta justamente para que puedan disfrutar de estas fantásticas sugerencias de hoy Nuevamente Muy bien, gracias Fred Por favor Y yo quiero escucharlos una vez más Sí, se puede ¿Verdad? Yo también Para despedirnos ¿Está bien? Me encanta Por favor usted Bueno, ¿con qué cerramos, profe, Zacarías? Sí, tenemos ahora dos trocitos de madera Ahí va a cantar a gustito y le acompaña el coro Un clásico Un clásico, buenos días para todos Gracias, Colegio Nijongaco Gracias a ustedes Gracias a ustedes De regalos, sandías y paz Naranjitas y Paco, va Me hueru, que lo omitañan, de llara y peguará Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú Estamos en noche buena Estamos en noche buena Estamos en noche buena La noche del porayjú De regalos, de regalos, que lo omita y un pedazo de embellú De regalos, de regalos, que lo omita y un pedazo de embellú De regalos, que lo omita y un pedazo de embellú De regalos, sandías y paz, naranjitas y Paco, va Me hueru, que lo omita y un pedazo de embellú Me hueru, que lo omitañan, de llara y peguará ¡Gracias!